Es gravísimo. ¿Qué son esos sonidos que entran? Es gravísimo. ¿Qué son esos sonidos? ¿Por qué son...? Pero hoy decidió no hablar castellano y hacer solamente sonidos onomatopeycos, ¿puede ser? Ahí. ¿Todo bien? Martes. Ah, hablas, ok. Te comiste un... por un choque, ¿no? Sí, ahí me informó Luqui que hubo un choque en el ramal Tigre. Les aviso para los que no salieron todavía de sus casas. Así que le clavé dos horitas de Tigre acá. Sí, era muy cara la camisa y solo me compré la mitad. Porque ya... y está bien. Y abajo está... mirá bien, son búsquedas, son búsquedas. Hay que romper para descubrir cosas nuevas. Va a venir un amigo a buscar la camisa hoy que te prestó. ¿Está ahí la foto de mi amigo? Va a venir a buscar la camisa que te prestó. A ver. Labura en Pixar, el Kia. Mirá. A él le queda bien. Art. Le queda bien. ¿Qué es este personaje? Se llama Art y es uno de los losers de Monster University que si querés te la cuento. No, no toda la peli entera, sino el personaje me alcanza y me sobra. Es un loser, un rimple, un riclevabil. Ah, bien. Clarísimo. Un rinaudo, un ruperti. Muy broticolti el chaval. Si no, no, peloticolti no. Bueno, perdón. Es un riclevabil, un rinaudo, un ruperti, un billy. Un colta. No, ese no. Un billy. Un rimpi. Perteneciente a rimpilandia. No, ese no, justo de no, porque no nació ahí. Y es como, ¿quieren que les cuente Monster University? La verdad, la verdad, verdad. Uy, 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 uy. No, 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 no. No ponchen, no ponchen, no ponchen. No ponchen. Chimbo, vos. No ponchen. Pero yo... No ponchen. Ay, vos. Vos, yo no. Ay, vos. Ay, vos. No lo ponchen. Toro. Ay, vos. Yo te juro que no quiero ser malo. Pero era obvio. Ay, vos. Obvio. Mostramos lo que nadie entiende nada. No, no lo ponchen, no lo ponchen, no lo ponchen. No lo ponchen de verdad, eh. Nico, prohibido. Ay, vos. Pero era tan obvio. Sí. ¿Por qué estaba tan lleno eso? Ay, Dios. Ay, vos. No, 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 que no te ponchen. Ay, vos. No, 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 no. Pero era tan obvio. Ay, amay, vos. Porque... Ay. Voy a hacer lo más genérico posible. ¿Se cayó ya también otra más? No, no, no. No. Pero... Dale, queremos ver. Dice, no nos dejen así de manija. La pasan bien ustedes solos. Bueno, se cayó un café gigante. Gigante. Arriba de una tela más blanca que, no sé, que mi reputación. Uh, y ahora te quemás. Ahora quemás. Ahora está quemando. Ahora con el anafe se prende fuego. Ojo que el papel agarra con el anafe, amiga. El papel agarra. El papel agarra con el anafe. Lo bueno es que hay rico olor. Porque olor a cafecito. Olor a New York. Ah, qué rico café, Suki. Bueno, pará. Bueno. Qué desastre. No, no, no. ¿Por qué tomás así? Es como los calientaporrones o de Trelgopor que hay en la Florida, ¿viste? Y en Brasil. Qué feos que son y cuántos sirven. Qué feo objeto. Me parece que le gana el tupper, ¿eh? No, pero es bárbaro. En Brasil te ponen la birra ahí. Es que funciona. Es excelente. Y iría para la playa. Es espectacular. Pero feo el Trelgopor. No hay nada de Trelgopor lindo. ¿Hay algo de Trelgopor lindo? Sí. ¿O las qué? Para abarranar las olas de los chicos que vienen pintaditas. Pero no son lindas. Sí, pintaditas de Frozen, pintaditas del Hombre Araña, pintaditas de Spider-Man. Para hacer body. Claro. ¿Cómo se dice eso? Body. Ah, se llama así. Sí, después están las tablas pro de body. Y te acordás que antes había en la playa, no sé, me acuerdo cuando éramos nosotros más jóvenes, que tiraban como un disquito en el agüita. Esa, me encanta. Y te paras arriba y haces sobre la orillita. Sí, pero mucho sacrificio para hacer un metro. Sí, es ridículo. Rarísimo. Sí. Kitesurf, ¿sabés hacer? Kitesurf no. Con el parapente y la tabla. Me encantaría. Son esos deportes que flasheás que los sabés hacer sin hacerlo, sí. Que sí, esto lo podría hacer y después te das cuenta que no. Sí. ¿Y whiteboard sabés hacer? Porque podemos transmitir desde ahí. No, yo hice una vez. Sí, hice whiteboard y hice también el que vos te pones las botas esas en las patas y a propulsión de chorro de agua. No, mentira. Uy, eso es excelente. Lo hice tres veces. ¿Y cuánto te elevaste? Un montón. Mentira. Sí, porque son muy lidianitas. Pero boludo, si después caes... No, pero caes al agua. Sí, pero si caes de pecho te matás. No, pero gordo, no subís 70 pisos. ¿Subís 10 metros? ¿10 metros, hija de puta? Son tres pisos, amiga. Son tres pisos de un edificio, te morís. ¿10 metros? Tres pisos son. Bueno, cinco habré subido, seis. Yo tengo la sensación de que me subo a eso y hago... Eso, eso, y caes cara y te desnucas. Sí, y las dos piernas, una para cada lado. Buscá imágenes para esto, por favor. No, tenés que tener mucha tensión como en los cuádriceps y en los abdominales también como para mantener la... Sí, tipo duende verde. Ahí. ¿Cómo es? Ahí. Sí, donde ni. Los abdominales bien trabados. Ah, ok. Compensándola. Re cómodo. Al final era re incómodo. Cero hecha aparte el movimiento. Toda tensa. Re lindo para hacer sesión de fotos. ¿Cómo era? Bárbara. La pasa re mal. El verano, verano de mierda. ¿Por qué la pasan así? A ver, mirá. Y eso se propulsa. Uh, y este es Yasin Bota. No, eso es otra cosa. No, esto lo quiero. Esto es el de Yasin. Esto no lo hice. ¿Qué es esto? A ver, poné uno. Mirá. Hay uno que es cosas de rico que nos gustaría tener, se llama esto. Bien. Y vemos las imágenes. Bien. De cosas que nunca vamos a tener. Hay una tablita que es a batería, que es chiquita, búsquenla, y se va así, que tiene una quilla abajo. Sí. Y generalmente esa quilla levanta la tabla y la tabla ni apoya. No era eso. Eso. Eso, boludo, necesito ese aparato. ¿Qué es esto? Eso es increíble. ¿Pero cómo es eso? Es ilógico que se sienta nada. Ataba un tiburón abajo. Claro. Que el tiburón va nada y vos vas como arriba del tiburón. Ataba la aleta del tiburón. Pero yo no entiendo cómo se sostiene. Busca el objeto y fijémonos cuánto sale, porque me parece que eso hay que usarlo acá. Eso lo tenemos que tener. Alotearlo de Olga. A ver, a ver, a ver. Ale Lerner. ¿Qué cuenta? Bien, le dio like a... Subió un posteo estando acá. Bien. Yo sé que hay mucha gente que ya la tiene, pero para mí esa aspiradora que aspira automáticamente no la tengo. Te la regalo. Una verga. ¿La disco ese? Malísimo. Es una verga. ¿No estás juntando polvo todo el día? No, malísimo. Te la regalo. ¿Estás juntando polvo todo el día? Sí, pero se traba acá, le pones dos pelos de gato y se enrosca. Es una verga. Se traba con todo. Tenés una alfombra, se traba. Si tenés una silla, se traba. Se traba constantemente con todo. No tiene ningún sentido. La que está buena es la marca Dyson, que la podemos chusmear también, la página de Dyson. Sí. Mientras busquemos cuánto sale el otro. Ya está. A ver, a ver. Entre 1.200 y 3.000 dólares. La tabla con quilla. ¿Tres palos? A ver, busquemos la más. A ver cómo se usa en YouTube. A ver. Quiero entender qué tiene abajo. Para mí es antinatural que se sostenga. No, te explico una cosa. Sí. Es la tabla. Sí. Y abajo tiene un palo. Sí. Y tiene una segunda aleta, que es las dos para atrás, o chiquita incluso, como las de la parte de arriba del avión, ¿viste? La que tiene una cola. Bueno. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que va. Mirá. ¿Y que es a motor? Sí. Ah. Es bastante flasher, ¿no? Eso, pará, chicos. Es a batería, ¿no? Tiene un pulsador en la mano el pibe. Es rarísimo. Porque si no, en un lago. No, no tiene nada en la mano. Ah, ahí se ve. Ahí se ve la tabla abajo. Porque coge velocidad, crea sustentación como en un avión. Exacto. Claro. Pero también están los que hacen así, ¿viste lo que patalean con eso y van haciendo así, muy despacio? Pero también está, yo lo vi a Justin Bieber, que tiene con el pulsa, pone, Justin Bieber sea shark one day in his life. Con eso exactamente. ¿Cómo va a aparecer así? Así se busca una cosa. Todos los tags. Justin Bieber sea shark in a day with his life. Un día de su vida andando en un sea shark. Bueno, a mí el suplemento jet ski me parece... No tiene motor, dice, pero entonces hay uno... Ay, ¿cómo va? El de Justin tiene... Sí, boludo, los que van en un lago calmo no estaban renando. Hola, Miguel. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Nico, buen día. Puede ser que haya algunos que sean... Que uno mismo hace como la fuerza empujando. Él que hace así. Y va avanzando, claro, sin motor. Y llega un momento que agarrás velocidad y el mismo empujar hacia abajo hace que te eleve y genere la... Sí, pero no pueden ir a esa velocidad en un agua calma. Si vos me decís que va barrenando, te la creo. No tiene motor. No, el del video anterior que vimos tenía un controlcito en la mano. Para eso digo. Que algo iba impulsando, probablemente. ¿Cómo no va a tener motor? Y en el agua calma, ¿cómo vas? No, para mí sí, tiene motor claramente. Imposible que no tenga motor eso. No tiene motor, dice. No, es que es imposible. Ay, con y sin motor. Los que no tienen motor tienen que usar la fuerza de las olas o bombear como recién decía. Claro. La pataleando. ¿Podemos poner imágenes, por favor? Tiene razón Nico de TV Naux. Algunos sí tienen motor. Es como dice Nico, pero poné el de Justin. Y el de las botitas, la propulsión también está bueno. Sí, eso se propulsa con el motor de un jet ski. Siempre al lado de un jet ski. Con... Sí, con... No sé cómo es. Voy a inventar. Con un motor que escupe agua... Sí, porque lo que vos escupís de las piezas es agua. Pero a la vez tiene que chupar agua. No, eso dice Justin Bieber. Tiene miedo a los tiburones. Acá está hablando con Jimmy Fallon. No lo encontramos a él con los tiburones. No, no, no. Sea Shark se llama el aparato. Ah, ok. Entendimos mal, perdón. Justin Bieber in the water. One day in his life. Te amo, Goni. Está bien, Goni lo intenta. Me acabo de gracia cómo se normalizó el forros. Aparte, encontró uno que hablaba de que le tenía miedo a los tiburones. Sí. Mirá, mirá, Goni. Este es Justin Bieber el que está dibujado. Ahora a ver, sacá la... Sí, es Justin Bieber. Este es Justin Bieber. Sí, ahí está, Goni. Justin Bieber. Este es Justin Bieber. Sacá la reacción. Cuando tenía rastas. A ver. Sacá, sacá la reacción. Es que un avión. Tienes dos alas, una en la parte delantera y otra en la parte delantera. Entramos en los tutoriales y yo te buscaba. Es Julini, el de Mar del Plata. Luego, a medida que se mueve a través del agua, crea la misma sustentación que en un avión. Me huele aeróbico esto. No lo quiero. Me huele que hay que hacer fuerza. Me huele que hay que moverse. Y hasta aquí este corto vídeo. No, es una verga, chico. Una verga, chico. ¡Ándate al carajo! Vieron que todos los tutoriales de YouTube tienen siete minutos. Búscalo vos, Miguel, y compartí tu pantalla. Va a ser más fácil. Justin Bieber. Vieron que todos los tutoriales de YouTube tienen ya siete minutos de introducción. Sí, boludo. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué es? Increíble. Hola. Primero es hola. Porque tiene que durar mucho. Mi nombre es Miki y hoy les voy a enseñar cómo hacer un tapalito con estos dos. Y arranca. Primero. Los tapalitos son... ¿De dónde provienen? Me gano Nayara. Quiero hacer, por favor. Recuerda que todos los contenidos que subo, suscríbete aquí y es muy importante que te suscribas. Porque, flaco, por favor, hace cuatro minutos. Y antes de decirte cómo lo tenés que hacer, antes te dice todo lo que no tienes que hacer. No tienes que taparte la nariz y cerrar la boca al mismo tiempo, pues te quedarás sin aire. Esto es. Avanzá, por favor. Justin Bieber, water surfing. A ver. Compartir. ¿A quién se lo mandó? Compartí tu sed. Agony. Che, eh... ¿Vos estás con lentes de ver hoy? Porque ayer dejaste de ver. ¿O qué? Si vos no usás esto. No, son para el reflejo. Porque me hacen buenas luces de acá. Son para gaming. Ah, ok. Anti-reflex. Me copan. Exacto. Sí. Mándame cuando quieras, Michael. Para que estoy buscando. ¿Cómo pasamos de Sea Shark a Surfing? No, es muy parecido. Che, yo más allá de la cuestión de nuestros amigos de Hudson. Yo tengo ganas de tomarme realmente un cafecito. Ya puedo beber algún cafecito los de Hudson, de los que hice con la cafeta. ¿Te llegó? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bien. Ah, hay que hacerlo posta. Bueno. Bueno, hoy viene María Becerra al programa, chicos. Está muy bueno. La gente que ya la conoce, que es la mayoría del país. Y los que las queremos conocer, más de Llenardo, que por ahí no consumimos su música, pero sabemos que ella es un fenómeno. Yo voy a representar a esos hoy. Con, por supuesto, mucha admiración y mucho respeto. Pero por eso... Yo voy a representar a los fans. Obvio. Perfecto. Está buenísimo que cada uno represente a alguien. Obvio. Nada. ¿Cómo arrancó? Fue una escuela técnica. ¿Sabías que fue escuela? Leí cosas sobre... Sí. Fue escuela técnica, amigo. Sí. O sea, hizo carpintería. Bueno, vos sabés que fue youtuber. Sí, claro. Amiga del demente. Bueno. Salió de YouTube. Salió de YouTube y... Es una obviedad lo que voy a decir. Y es de viejo choto, pero nació en el 2000, Michael. Sí, tremendo. Ay, me agitaba el 2000. Nació en el 2000. Nació en el 2000. Como Lula. Uy, Lula. Bueno, así tenés los 1000. Hija de puta. Qué lindo nacer ahí un número redondo, tac. No tenés que sacar cuentas con las edades. Claro, yo voy con los años. Claro, perfecto. 2000 ahí, vos. Acá dice Lucas representa a los que atrasan. Atrasás una banda, Luqui. Tenemos, si quieren, el video que Migue quería mostrar. A ver, a ver. Con Justin. ¿Ves? Este es el que yo digo. A ver. Que este tiene un pulsador. Mirá. Este es un miércoles. Oh, me encanta. Eso, Lucas. Eso es. Eso quiero ser yo. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser, no quiero ser él. Quiero ser un gordo colorado con pene ínfimo como soy. Ahora tengo que ir. Y más si me voy con el masajeador. Algo para mí se, 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 algo para mí se, ¿cómo se dice? Se pone mal. ¿Cómo se dice? Cuando el músculo se atrae, se contrae. Se contrae. Se contrae. Se atrofia. Se atrofia. Se atrofia. Porque post-masajeador. No entiendo lo del masajeador. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quería meterme en ese tema porque no sé hasta dónde ventilar intimidades. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Cosa de la vida, qué sé yo. Pero vos querés entrar ahí porque yo estoy para hablar de eso. No, no sé de qué hablas, Luqui. De lo del masajeador y todo eso. Pero antes te quiero decir algo. No, no. No, decime. ¿Vamos ahí o no? No sé porque son temas íntimos. ¿Qué es el masajeador? Yo soy un personaje de alguien. Sí, sos actor. Es ficción. ¿Qué querés hablar? ¿Lo del masajeador? Sí. Hay una pistola masajeadora que es la que usa una deportista. Javi Ortega de CIO la tiene. Javi Ortega de CIO. Yo la encontré en la casa de Migue. Sí. Y estuve todo el fin de semana. Me está. En el cuello también. Taca, 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 taca en el muslo. Taca, 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 taca en el hombro. Sí. ¿Y hasta qué? ¿Y qué? Resulta que se usa... No, no, no. Digo, si vos te... O sea, bueno, ahora cada uno que vea en mi casa la pistola va a pensar que para eso. No, no, no. Son desubicados, Luca. Digo que... A ver. ¿Cómo lo puedo explicar para que sea poético? Te lo pide la cola. No, 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 no. No, no. No, no, no. Ojo igual. No probé. Lo que pasa es que... Y bueno. ¿Vos te... Eh, qué? No. Sí, ese es... Taca, 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 taca. No, no, bueno. No, no. Tan explícito no. Tan explícito no. Es que no fuese a mi búsqueda. Tanto no. Una de ellas... ¿Qué? Che, que van a tomarme un cafecito. No, pará. Hablando en serio, ¿puedo hacer un cafecito? Es un segundo. ¿Lo hacés vos? ¿Lo hago de verdad? Así podemos tener café, porque tenemos las tazas de Hudson, de nuestros amigos de Hudson. ¡Qué bueno! Vacías para servir. Así que voy a hacer un cafecito real porque lo necesito ya. Yo también, Luqui. Mi hijo de 4 a 6 se despertó como si fuese un cumpleaños, la vida. Hola, dijo. Y pero ese bebé con esa cara, y cómo se ríe lo hermoso que es. Se lo perdonamos porque es la primera vez que lo hace. Y aparte hay que perdonárselo solo por ser tan espectacular. Sí, sí, tan hegemónico. Por favor. Y tan dulce. A ver, Luqui. El gordo lesbiano ese. Perdón, ¿saben cómo se hace en este tipo de cafetera? No. Pero si querés se lo podés contar a tus amigos por WhatsApp. No, pero es una boludez. Contame, me interesa. Pero no sé si estoy para que me lo expliques. Yo prefiero tomarlo sin que me lo expliques, Luqui. Bueno, yo te lo puedo explicar rapidísimo. Yo creo que me lo explique. No entendía cómo se hacía un chivo el tipo. Aquí debajo, el agua. El agua. O, ¿cómo le dicen? Water. Bien. Exactamente. War. Eso es guerra. Tan sencillo como eso. Llenamos. Tuki, 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 tuki. We feel it. Sí. Como dicen. ¿Al tope? No, ahí está bien. ¿Y por qué antes rebalzó hasta arriba? Bueno, bien. Perfecto. ¿Eso va sobre la hornala o sobre la nafe? Ponemos más luego el cafecillo aquí. Bien. O el coffee. Dios, ajime. Ay, Luqui, eso está mind-splaining. Bueno, hasta ahí. Más luego se coloca esto aquí adentro. Bien. M-splaining. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Y simplemente enroscamos. Sí. Nunca entendí cómo carajo se usa. Ahora estoy aprendiendo. Hasta ahora una pavada total. Llenó de agua, puse café en el filtro y enroscó. Y ya terminó. Y ya terminó. Porque ahora tenemos caliente la... El anafé. El anafé. La grande. Y lo dejamos aquí. Y ahora se calienta el café y listo. Y ahora hay que esperar. Y ahora se calienta el café y empieza a subir por adentro. ¿Ves? Por ahí, por ese hueco. ¿Con el vapor? Sí. Ah, guau. Yo quiero ver adentro. No, porque hierve el agua y empieza a subir. Yo quiero ver entonces cómo funciona y queda allá arriba sostenido y filtrado en el compartimento. Ah, una belleza total. Sí, pero vos sabés que nunca entendí cómo se usaba. Es bellísimo y re sencillo. Y nada, ahora nos vamos a tomar un rico coffee. Es la típica cafetera, perdón, de toda la vida. Sí, es la italiana. De nuestras abuelas de todo, pero la tiene Hudson y completamente adquirible y hermosa. Hasta mañana 8 de noviembre pueden disfrutar del Cyber Monday de Hudson con increíbles promociones. Hasta 30% off en productos seleccionados. Cuotas fijas en pesos y envíos grates a motos superiores. Superiores a 10.000 pesos. Y un 20% de descuento en las cafeteras Hudson. Escanea el QR para más información con Hudson Cocinar Es Crear. Y yo te diría que ya yo tengo estratégicamente, me estoy tratando de liberar de diciembre. Iba a decir lo mismo, que aprovechen para navidad, boludo. No, pero ¿sabés cuál es un golazo? Empezar a adelantar, boludo. Estoquearte, claro. Adelantar. Te estoqueás de regalos. Adelantar. Total, todo es barato y comparado con, todo es carísimo, pero comparado con pasado mañana. Entonces te estoqueás y en diciembre no tenés obligaciones, porque si te la colgás, te regalo ir al Unicenter al 23. Bueno, pero eso porque vos por ahí le compras regalos a todos. No, no, no. Son simbólicos. No, pero a mí me da mucha paja la navidad. Yo a los niños les regalo. Bien, bien hecho. ¿A mí? Y a Fer, que encima cumpleaños al día de navidad. Uy, ¿eso es legal? 24. Eso no está bueno. Y encima le tenés que hacer dos regalos, porque es una guachada hacerle solo uno. Que le tenés que hacer de cumple y de navidad. Obvio, obvio, obvio. Le regalo una campaña a la gente de off y que paute acá. Y es tipo, hay 15% off en off. Ay, mire. Entonces el pote trae 15% más, sale lo mismo. Y la campaña se llama off en off. Entonces mata más mosquitos. Y que la campaña sea toda en off, que no haya visuales. Exacto. Solo off, pantalla negra y un off. Así es. ¿En dónde es? Está buena. A veces está ahí enfrente la idea y nadie la vio. Y era solo cuestión de pasar por ahí. Hasta que alguien la ve y la regala. Y después tengo otra pensada también que competí. Con eso ganó un lápiz de carne. Ah, ¿cuál? Sí, 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 en el festival. Porque él hacía publicidad. Él empezó en una agencia de publicidad. Con Freddie Mercury era, con inteligencia artificial, Freddie Mercury era, y tipo, había mosquitos y él hacía. ¡Luki, Luki! Luki, sos un bucaquero al final. Me distraje con la idea. Pero al final te cabe el bucacón. No, no, no. Y, pero, Lucas. Esto no, esto no. Esto no, esto no. Esto no, esto no. ¿Algo más? Perdón. Atrasás. Eso es humor de los 90, Lucas. ¿Cómo algo más? Eso es humor de los 80. ¿Cómo algo más? Lucas, eso es humor de los 80. Tirar leche para arriba. No, 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 no. Eso es humor de los 80. Boludo, me distraje con lo que estabas haciendo. Ya está. ¿Está el, está el, esto estuvo ponchado, Nico? Un segundo sí. A ver, ¿se puede buscar? Ahora, pancaque. No le falta, no le falta, tranquilo. Pero, Lucas, que venía... Sigamos con el concepto de la publicidad y Freddie Mercury. Todo con muñones operaste hoy. El café, la leche, todo con los muñones, le hiciste. Solo quería que desayunemos bien. Bueno, Lucas. Era mi única intención. Pajeando un frasco y ya se... No, 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 no. Bueno. A partir de hoy vamos a tratar de usar menos palabrota. Sí, por favor. Por favor. Mucha gente ama el programa y dice, le pasa a la gran Bernazi que... Nosotros confundimos libertad con mal hablar a veces. Sí, sí, es verdad. Y queda feo, queda feo. Por ejemplo, ayer las chicas del local de Rapsodia de calle Andrea Arjibel. Me dice, Miguel, nosotros estamos atendiendo unas milipilis que vienen acá a comprar. Y se escucha... Y parece que el cajero está viendo aquí video. Claro, y no da. Y no da. Así que vamos a tratar de mejorarlo. Sucede en las oficinas. Vampiro láctico. ¿Qué onda, Miguel? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Me alegro mucho. Vamos a hablar de la escasez de cartuchos de Dolce Gusto o nos vamos a ir haciendo los pelotudos. ¿O es una pereta de masa esta? No consumo, no me gustan. ¿Eh? ¿Es una pereta de masa? ¿Es una campaña de miedo? No estaba en tema, Miguel. A cuatro chinos fui. A cuatro. No, pero Miguel, tengo la solución. ¿Qué? Pasate a este café que es mucho más fácil de hacer, más rico y más... ¿Y me debería cobrar un porcentaje de las marcas? Sí, la verdad que sí. Porque estoy salvando todas las marcas de este programa, las estoy salvando yo. Eso es verdad. Tenemos el segundo... ¿Qué? No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Mirá la cara, mirá, mirá. No, no, no. Una certificada de virginidad absoluta. Mirá, mirá, Luqui, mirá, Luqui. Está rojo aparte. Mirá, Luqui. ¡Uh! ¡Bienche! ¡Wow! Porque era tan profesional la piba. Gran momento, bueno. Por tu uso de camisas, soy profesional. Jime, soy muy profesional. La verdad, Jime, a mí no me gusta elogiar porque para elogiar... No, ¿para qué? No, 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 no. Elogiar digo como que a veces cuando vos decís un elogio muy grosso, te pone como medio arriba. ¿Me explico? De ejemplo, cuando viene gente le elogías muy bien. Sí. Pero no sé, me suena humilde. Pero para, ¿puedo decir algo? Yo cuando elogio, elogio porque lo siento. Si no, no digo nada. Y creo que el artista que viene acá y se toma su mañana para venir y dar su arte y compartir su arte, es lindo que se lleve una devolución linda de por lo menos algo que pienso. Si no lo siento, no lo digo. Pero lo que te digo es que hay una gran diferencia para mí en felicitaciones y te felicito. Me gusta ese concepto. Ayer me escribió, por ejemplo, Pepito, me dice, che, te felicito por el Movistar. Te felicito para mí, la palabra, hablando de narrativas, diría Lisandro Obregant, en paz descanse. No, no, no. ¿Por qué? Duerme hasta ahora, los hijos van al cole hasta ahora y duerme hasta ahora. No, no, no. Y el te felicito, desde la primera persona, te pone más arriba como te felicito. Que no es lo mismo de felicitaciones. O sea, es lo mismo que yo vaya a decirle a Abel Pintos, te felicito. No, no, me encantó, felicitaciones. Ejemplo, vos le podés decir a una niña que acaba de empezar con el teatro, te felicito por la obra. Porque vos ya lo hiciste, ¿entendés? Si vos hiciste una película, podés felicitar a un pibe que estudia cine en, no sé. Sí. El te felicito me parece medio soberbio, salvo que seas la voz de ese rubro. Que igual también es, siempre queda soberbio. No, porque la negra Bernasi nos puede decir, chelo, felicito por el programa y es válido. Claro, está bien. En cambio, felicitaciones es más humilde. Bueno, yo desde que vos mencionaste eso. ¿Y a qué iba esto? No, desde que vos mencionaste eso. ¿Qué sé yo, Benjita, querido? No, esto a algún lado conducía. Lo que pasa es que no lo sabemos en este momento, pero ya volveremos. ¿A qué era? Lo de felicitaciones, no, lo que vos decías, lo de elogiar. No, lo de los halagos. Ah, que yo te iba a elogiar. Ah, ¿qué? Pero sí, en el lugar de que yo sé. Uy, sí, pero vos un enrosque. Es más fácil felicitar y listo. Vos sos re profesional, boluda. Sí, bro. O sea, llega primero bañada. Eso acá es re importante. Es re importante para cualquier convivencia. Ustedes dirán como, posta, tan baja está la vara. Y sí, boludo. O sea, ya está buenísimo que vengan bañadas al laburo. Bañada, temprano, con buena onda. Charla un ratito ahí, a ver qué pasa. ¿Sabés qué es eso? Sí. Ascendente en Capricornio. Contraten capricornianos. Uf. Porque somos muy autoexigentes y nos gusta ser todos solos y resolver. Entonces, contraten capricornianos. El cupo capricorniano, ¿cómo está, Nolga? Ven, jita, querido. Te sigo en Instagram. Quiero ver si tengo un video para mostrar. Todavía no ponches mi celu. Me informan que el dueño de Hudson. Ah, tenemos ahí. Me informan que el dueño de Hudson se está cortando los dos huevos y con Lucas a hacer café. No, estaban acá. No, es más, ya está listo el café hace rato, porque se hace en un minuto encima, así que lo podemos servir en este momento. ¿A qué hay olor, Connie? El café. ¿A qué es olor a qué? ¿A qué? A Nueva York. Hay un hospital público de aquí que me gustaría sacarlo y poner un Starbucks Reserve. Bueno, es todo de madera como el que está en la esquina del Chelsea Market, que es todo de madera, pasan los cafés por arriba y la gente que va ahí que se compre botiquines. Me parece una gran idea, la verdad. Me parece una idea súper sofisticada y muy empática con la sociedad. Sí. Che, la palabrita mágica que tanto le está faltando a la sociedad. ¿Cuál? La palabrita con H, empatía. Otra vez, más H, mía. Che, ¿me pueden ponchar el celu? Sí. Porque tengo un video, mirá, hablando de profesionalismo, Michael. Sí. Mirá, sin audio, porque no sé qué le dije a Jime. Ojo los Whatsapps. Uy, qué viene. Ojo, Luqui. Tengo no molestar. Sí, pero cuidado porque hoy en el chat... Pero estás desde Whatsapp, ¿o no? Estuvo picante. Federico Yano. Estás desde Whatsapp. Entonces no puedo mostrar esto. No, guardate el video y lo pones desde fotos. A ver, no me ponchen, porque me llegan Whatsapps muy comprometedores. A mí. A ver, un segundo. Este video. No, este video se está mostrando en una pantalla mediante Airplay. ¿Está bien? Ahí está. Uy. No, no. Bueno, sin el audio. Miren este momento de Jime. Lo que hace ella. Nos estamos abrazando. Ella saca, le saca a Juan Amón el coso y se lo... Quiero que veas todo este movimiento pensando en el show. Voy de nuevo. Ponelo a nuevo. Y da el plano para que esté la refe. Sí. Esto es Juan Amón. Cuando dice que está embarazado. Cuando dice que está embarazado. Y había mostrado su test, pero no se había visto tan en plano. Y yo quería que se vea bien en plano, que estaban las dos rayitas bien perfectamente producido. Y entonces hice esto. Miren lo que es una conductora productora. Nada. Ella va a abrazarse. Va a abrazarse. Ahí le doy play al video porque se lo estaba mandando a Jime. Dale, Toshiba. Ahí va a abrazarse. Abraza. Saja el test. Y lo pone a muestra a la cámara. Dice a la cámara. Y lo muestra a la cámara y después se vuelve a abrazar con nosotros. Para que tengan el plano de eso. Qué profesional. Qué enferma. No, pero esto me lleva a mucha terapia a mí. Esto es terapia. No es de persona loca. De persona peligrosa. Luna en Milton. Sí, Luna en locura. Luna en Claudio. ¿Ya está listo el café? Sí, por favor, hace rato. No abras la tapa cuando nos sirvas. Gran clave. Uy, qué lindo tema. No abras la tapa cuando nos sirvas, ¿eh? Cuando arranca el programa, pregunta Gonzalo en el chat. Sí. Uy, Luque. Uy, Luquita. Uy, Luqui. Juan Luis Guerra, ¿cuándo viene? Sería increíble. Estaría bueno, estaría bueno. Quisiera hacer un pez, bachata rosa. Sí, gracias. Yo quiero oler ese café nomás. No me lo dices, si querés de verdad. Quiero más tarde. No, porque tengo dos. Por eso, tomalo vos y migue. ¿Me pasás para oler eso? Sí. Y hay leche también ahí. A ver, qué lindo que el olor a café. Ay, sí, me encanta. Boludo. Esto, esto es lo más bello del universo. Vos sos bueno haciendo café, ¿eh? Boludo. Eras. ¿Cómo eras? Porque te pasaste a la maquinita automática. Pero la verdad es que el café es este, el artesanal, el que hacés la espumita. Boludo, este momento de meter la nariz y que el humo... New York. Sí. ¿Sabés qué hice para sacar el olor a chicitos del auto? ¿Qué? ¿Vendiste el auto? No, no vendí el auto. ¿Quemaste el auto? Para el cumple de migue traje una bolsa de chicitos que estuvo en el baúl de mi auto casi dos días y me quedó un olor imposible en el auto. Y una de las cosas que le fue sacando el olor con el tiempo es los granos de café. Mirá. Una cosa que puse, primero puse una bolsa de carbón en el baúl que me recomendaron, que parece que el carbón absorbe el olor. Tuve un mes la bolsa de carbón adentro, no sacó todo el olor. Y puse dos vasitos con granos de café y ahora se fue el olor. Muy bien. Y tengo aroma a café en el auto. Sí, y viste que dicen que comes ajo, cebolla, lo que fuera, te tenés que comer un granito de arroz. ¿De arroz o de café? De café, perdón. Para sacarte el sabor. Y también el café se utiliza, por ejemplo, cuando vas a Julería a ver perfumes, a probar perfumes, entre uno y otro, para limpiar el aroma. Claro. Entre uno y otro, te haces una raya de café, y te cambia todo, te recetea la nariz. Y para, Goni, perdón, ¿y en el caso de los vinos? También se usa café. Agua, ¿no? Para cortar el paladar. Sí. Están diciendo, agua con gas. Bien. Agua con gas está bien, agua sin gas está bien. Agua sin gas es mejor, pero, por ejemplo, a mí me gusta con agua con gas. Sí, a mí también. Lucas, no me gusta ser hater. ¿Pero qué? ¿Pero qué? A ver, a ver. Pero fuiste desprolijo. A ver. Lucas, no me gusta ser hater. Mirá, con café se transporta marihuana en el aeropuerto ilegalmente. Claro, la, la, la... Mirá, mirá, qué bueno. Mirá, qué bueno, mire. ¿No probaste con llevar a lavar el auto? No, no, sí, lo llevé a lavar. Obviamente la decepción más grande es cuando te devuelven el auto y decís, ay, a ver, por favor, decime que no tiene, decime que no tiene, decime que no tiene. Y olé ese lorón a Chisito de nuevo. A ver, a ver, a ver. Hoy viene María Becerra. Hoy viene María Becerra. Por eso está toda esta gente acá reunida. Goni, ¿tenés tu columna lista? Sí. Y aparte, Goni, se va a hacer un ratito hoy porque la verdad es que montó un operativo de seguridad que ahora también vamos a explicar cómo se hace, para que le gusta ver behind the scenes, porque la verdad es que toda la gente que está ahí necesita estar controlada. Sí. ¿Podrías venir, Goni? Si querés, podés sentarte acá. Sí, voy, sí, les dejo el espacio a mis compañeros, me llevo el celuco. Sí, gracias a los del Movistar, no se olviden, estaría bueno que todos los que vayan. Mucha gente que quedó afuera. Sí, boludo, están pidiendo un segundo. Sí, mucha gente que quedó afuera. Están pidiendo un segundo y también, perdón por la garganta, estoy matado. ¿Qué más te iba a decir? Ah, después vamos a pedir algunas cositas para la gente que tiene entradas. Sí. Consignitas para que estudien cositas. Ah. Para que se estudien la letra de la canción. Jays of Minneapolis. Jays of Minneapolis, Tonight y la cortina, por supuesto. Yo quiero abrir y cerrar con la cortina. Bueno. Bien. Anotado. ¿Qué más? Entonces solo cerramos con la cortina. Sí. Tengo un amigo que va a ir, que no es famoso. ¿Y? Que va a aprovechar el show. Sí. Después va a ir, va a ver. Pero eso que tiene que ver con que ya aporta. No sé, no sé, no sé. O sea, estamos ya charlando por charlar. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué? Pará. ¿Qué? Mi amigo. Ah, ya sé. Excelente. Ah, bien, buen aporte. Va, va, se ha arreglado. Yo lo relleno así para que ustedes no escuchen, pero no se preocupen. O sea, vamos a contar todo en algún momento. Pasan los shows. Solo que es una sorpresa. Ya lo hice 40 veces. Pasan los grandes shows. Bueno, bueno. Y bueno, yo nunca lo hice. Eh, no sé lo mismo. Y vos tenés tres gatos y un perro. Yo no tengo ni una mascota todavía. Bonito. Hola. ¿Arranca la jaula del Goni? Arranca la jaula del Goni. Metele onda, ah. Arranca la jaula del Goni. Ayer se publicó la foto de la revista Gente, de los personajes del año. Sí. Se comenta que aparentemente uno ve la foto. Ahí está el general. Después vamos a hacer un poquito zoom. Sí. Siguen siendo personajes, la mayoría, muy de los 90. Entonces es como que hay medio... Se está hablando de eso en Twitter, en las redes sociales. Y demás. Me gustaría hacer énfasis, especial énfasis en Marcelo Hugo. Que... Ahora tengo un juego para hacer. Ahí lo tenés al número uno de verdad, ¿no? Sí. Mirá. ¿A quién? Ese pelo platinado. Vos sabés que no me acuerdo la referencia que estaba... Que estuve usando. El astro. Ahí está. Mirá, arriba está el verdadero número uno. Arriba está el verdadero número uno. ¿Cuál es esa parte de Marcelo? Con camisa de cuero. ¿A dónde lo estás viendo? El novio de la... Ah, bueno, Nico. Mirá. Tengo un juego para hacer. A ver. Mirá. Mirá lo de arriba. Te compito a vos, Jimé. A ver. Pero debería no escuchar uno de los dos en algún momento. O ir al baño. Si querés, va vos al baño y después voy yo. Y es ver quién puede decir más nombres de todos. O sea, si querés, jugá vos primero y después jugo yo. Ok. Dale. Van desde arriba, andás zoomando. Y anotá cuáles, cuántos no. ¿Ok? Voy al baño, no lo quiero escuchar. ¿Estamos? ¿Quién es? Pero para. Hay lo que ni por puta tengo que ir a Quine. Pero para. Primero iba a decir que es Quine, pero Quine no puede salir a la calle. Para. No fue el año de Quine. No, 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 no. Desde el 2020 Quine no, por lo menos no. O al menos no debería. Mirá que... Es mucha gente. Voy, sí, sí, pero vamos. Pero para, Rápido. Rápido, Rápido. Pará, te quiero decir algo. Es realmente muchísima. Es rápido. Pará, no te vayas. Hagámoslo juntos y el primero que dice el nombre gana. Sí, claro. Así no creo que va a ser uno y otro. Muy aburrido para la gente. ¿Cómo va a ser rápido? Sí, pero es muy aburrido para la gente. Son muchos, boludo, créeme. A ver, vayan diciendo así. Bueno, pará, unilera a cada uno. Unilera a cada uno. No, el que primero saca el nombre gana. Sí, dale. Pero ya sabés quién sigue. Unilera a cada uno. Dale, empecé por la de arriba. Dale. Toda tuya. Los dos primeros varones, no sé quiénes son. La tercera de verde es una actriz de... Y, pero, ¿vos tenés que andar diciendo conmigo? No, yo hago la de abajo. Ah, ok. Dale. Es una actriz de buenos chicos, buenísima, divina. El lado de ella no es... Tomás Calica. Es un chef. Sí. El marido de Paula Coan. Exactamente. Seguí. Ahí va. Dale. Ahí va. Quiero vivir. No, no, pasó, falta alguien. Fito y la chica del lado es la que hace de falta. Bueno, deja, no lo damos ni. Ya fue, ya fue. Dale, Oni. Ahí no falta nadie. No, quería destacar que hay personas como Franco Piso, que me parece que sí es un personaje del año. Sí. Ha estado muy presente con sus videos. Sus redes. Sí, en sus redes sociales. Hay mucha gente nueva también. Es verdad que hay personalidades de los 90 y antes también, pero hay muchísima gente nueva, lo cual está muy bueno. Y el Astro, el número uno vestido de punta en blanco con esos trajes. Me acuerdo de la época en la que usaba, no sé si se acuerdan, etiqueta negra que le quedaban pintados. Bueno, 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 ahora también. Después, por otro lado, estuve chusmeando las stories de qué estuvo haciendo ayer el Astro. ¿El Astro? Podemos ver a ver qué estuvo haciendo. Ahora las van a buscar. El juego era buenísimo, lo hicieron pija ahí. Era buenísimo el juego, lo que están diciendo todo. Ahí está, mirá. Fue el cumple de Kande y como siempre. Te amo mi rubio, orgulloso siempre de vos que tengas una hermosa vida. Mirá lo que es esa foto y le regaló aparentemente una vela. Bueno, ahí está, Lolo. Enseñe a hablar ruso. No, porque tiene un compañerito de colegio que es ruso. Pero no importa, ¿qué más, Boni? Estuve enseñando nada. Es lo que estuvo haciendo el Astro, que no es poca cosa, che. Bueno, pero ¿qué otra cosa es el mundo del espectáculo? Modo Sofovich on. Ayer estuve chusmeando un poquito el programa, mejor estilo. Eso me gustaría volver atrás ahí. Mejor estilo masculino en conducción en los Martín Fierro de Moda. La terna es Jorge Lanata, Iván de Pineda. Bueno, el Astro, el número uno. Beto Cacela, Santi del Moro y el chino Leonis. Entonces, ojalá el Astro, como siempre, haga una vez más historia, ¿no? ¿Qué otra? Bueno, Gemini del mundo del espectáculo. ¿Por qué está el chupadero de Tinelli? Estuvo escuchando musiquita en la previa, en la previa al show. Más importante del país. ¿Qué más, Boni? ¿Qué más, Boni? Y bueno. Fuera de Marcelo. Ah, fuera de Marcelo no. Tengo solo cosas del Astro y de Revista Gente que lo hemos sacado muy rápido. Festejaron con cumbia, a pura cumbia y a puro baile. El Astro menea como ninguno. Bueno, pero ¿qué es una columna de Tinelli? Y bueno, es un poco eso, la referencia, ¿no? Es que aquí en uno le ha marcado la infancia. Saquen screenshot y le hacen zoom, dice Constanza Rapalini. Está bien, lo habíamos dicho eso, Coni, pero no hay mucho zoom para hacer. Che, Coni, espectacular la columna de hoy, entonces. Sí, la verdad que sí. Completísima. Dentro de poquito voy a estar en el programa del Astro. ¿En serio? Sí, es verdad. Anda a cubrir, ¿eh? ¿El programa de quién? Del Astro. ¿Podés ir a hacer un miralo al Coni y todo el backstage? Sí, dale, dale. Por favor, Coni. Vamos a hacer un miralo al Coni desde el programa del Astro. Sí, obvio. ¿Vas a filmar hoy a la noche? A mí es algo que me llena de, hoy a la noche, ¿puedo ir hoy a la noche? Sí, tenemos que ir y tocar contactos para que nos dejen pasar, pero bueno, el Astro es el Astro. No le cagues el día, boludo. Anda vos. Pero, ¿por qué? Porque quiere culiar, pibe. Quiere comer, quiere salir a cenar con Facu Palanick. Dejalo tranquilo, boludo. Anda vos a cubrir bailando. ¿Te abusás del pibe? ¿Por qué me abuso? Si es el que es el fanático del Astro. No, bueno, pero te abusás del pibe. En todo el sentido que sea él. ¿Para qué voy yo? ¿Y quién dice que no? Algún día el Astro pase por esta puerta, se siente al lado del señor Miguele, de mi artista. Bueno. Coni, ¿vos harías una salsa de tres? Yo haría una salsa de tres. Sí, bien. Haría una salsita de tres. ¿Con quién? ¿Y en Jumacho? Bueno, el que lo invite. ¿En serio? Sí, la pareja de Florvinia puede estar muy bien. No, pero para vos, ¿irías de verdad? Hacer una salsita de tres sin ningún problema. Obvio. Sin ningún problema. No, ni nada. ¿En serio? Pero, ¿por qué no? Yo hice con Florvinia y Masei. Bueno, pero ¿y Fakumasei? ¿En serio? ¿Sí hiciste con Flor? Sí. Mirá, justo yo dije, podemos hacer ahí el enganche. Y aparte estar en el programa del astro no es poca cosa, ¿no? ¡Ay, Dios! Podemos salir de esta estupidez y una cosita. ¿Le podés explicar a la gente que siempre le gusta ver el behind the scenes? ¿Cómo se hizo la planeta de los simios? ¿Cómo se hizo Space Jam? ¿Cómo se arma de los protocolos de seguridad que vos activás generalmente? Sí, claro. ¿Para las 14 personas que vienen a la esquina? Para los que están recién llegando al show, nosotros estamos en una esquina muy concurrida de Palermo. Vení a la esquina, por favor. Humboldt y Cabrera. Bueno, ahí está toda la gente. Una verga la sección de espectáculo. Para activar el protocolo de seguridad se necesitan tres cosas fundamentales, tres pilares que son los más importantes. El primero es un artista que tiene que venir. Sí. ¿Quién en este caso es? En este caso es María Becerra. La nena de Argentina. La nena de Argentina. Esa es nuestra artista. Una vez que tenés fijado el objetivo de proteger al artista, lo que tenés que hacer es contratar seguridad privada en lo posible y hablar con la seguridad pública para que esté al tanto. La seguridad pública es los recursos del Estado, ya sea tránsito como la policía de la ciudad, en este caso porque estamos en Capital Federal. ¿Pero están para eso o es molestar a gente que debería estar para otra cosa porque viene la chica de la nena de Argentina? No es molestarlos, es avisarles que se va a hacer una eventualidad de estas características en donde nosotros tenemos un protocolo privado activado. Aparte de eso, tenemos que contratar a nuestra seguridad privada. En este caso tenemos a ocho personas que son de nuestra confianza. ¿Están armados? ¿Están armados? Ocho. No están armados. No están armados. Están armados con, bueno, con historia y con recursos y con una vida, una trayectoria. ¿No sería estar armados con historia? ¿Saben cómo? Experiencia. El arma que usan es la experiencia. Exactamente. No es la... ¿Podés traer a tus secuaces de seguridad? ¿Te los puedo traer? Rápido, por favor. Voy. La gente en la esquina con carteles. Quiero cantar con María, con banderas. Un montón de gente desde temprano en la esquina esperando la arena de Argentina. Y luego vamos a hacer bailar un tema a mí, tal vez. Sí, me encantaría. Me encantaría. Estaría bueno. Sí. Yo quería cantar, pero bueno, no vamos a cantar, vamos a charlar. ¿Podemos cantar nosotros? Sí, obvio. Podemos cantar, soy el que nunca aprendió. Ahí está viniendo el Goni. Yo no entiendo por qué ahora que estamos entre nosotros y el Goni no está, porque para las 22 personas que vinieron a ver a María hay 8 tipos de seguridad. Y porque por las dudas, por las dudas está bien. Sí, sí, pero no es que está... Permiso. Ahí está. Chicos, por favor. No es Pablo Escobar y Bin Laden. Este es mi equipo de trabajo. El equipo de trabajo. Está Jack, que se quedó cuidando el protocolo. Pero, Goni, a ver, ¿qué les decís para...? Este es mi equipo de seguridad privada. ¿Qué les decís para que...? Activamos protocolo. Ah, solo con eso ya activan ellos. Día y hora activamos protocolo y los chicos ya automáticamente saben lo que tenemos que hacer. Y nunca llegan a usar la fuerza. Nunca llegan a usar la fuerza porque siempre se comportan, son una masa los pies. Entonces, ¿para qué los contratamos en la pregunta? Por cualquier disturbio que se pueda armar, porque infiltrados con mala leche puede haber siempre, que no tiene nada que ver con ellos. Que están con ganas de ver a María Becerra. Obvio, pero en este caso estos muchachos deberían tener metralletas, usis, granadas, bombas de humo. Usan la experiencia y la historia que tienen y el camino recorrido. No tienen un puto chaleco antibalas. Que hablarán, Kelmet, deberían tener... La próxima chaleca que hacemos, les ponemos, por favor, si ellos quieren, más vale. Cosas de juguete tipo Spitech. Ok. Ok. Uy, ¿te acordás del detective que era la cajita de arroz que vos hacías así? Sí, Spitechers. Eso se llamaba. Sí, era para ser espía. Ay, hermoso. Tazers les podemos poner. No, no, sí. Ahí está. ¿Para qué? Al final el alcalde Goni no estaba tan mal. No hace falta, tranquilo. Una vez que tenemos a los ocho, a los chicos activados, hay algunos que se quedaron afuera controlando que no haya disturbios. Pero hay seis chicas. Bueno, no importa. Seis chicas buenas y estudiosas y nada, tiktokeras. O sea, no es que está Pablo Escobar Gaviria, Bin Laden. Tenemos que garantizar la entrada y la salida del artista invitado. Está muy bien. En este caso están los chicos y está... Hay puesta vallas. Ese es el tercer punto importante, las vallas. ¿Están lavando guita con los de seguridad vos? No. No, no, por ahora no. Las vallas, tercer punto. Salgamos de ahí por las dudas. Igual las vallas. La fin me toca la puerta. ¡Oli! Igual las vallas son de plástico. Sí, las vallas son de plástico. Entonces... Ah, tenés unas ganas de que vengan a romper todo. No, no, no. No viene a romper nada, boludo. Escuchá, Goni. ¿Podemos blanquear lo que pasó ayer fuera de aire cuando terminó el programa y el modo en que vos hiciste el llamado? Sí, claro. Para activar el protocolo de seguridad. Voy a liberar al equipo así. Sí, sí, por favor. Chicos, vayan tranquilos. Por favor. Ayer estábamos ahí en el sillón y Goni dice... Contalo vos, Miguel. Por favor. Goni dice... Bueno, ya... ¿Es un paso de comedia, no? No, no. Ah. Para seguirlas, digo. No, me duele la cabeza y le pedí si me conseguí algo para la cabeza. Bien. Escuchá, Goni agarra el teléfono y dice... Hola, ¿qué tal? Te habla Gonzalo Francisco Nena. Necesito pedir cuatro seguridades privadas que viene mañana María Becerra, la artista. Como si estuviese pidiendo que saquen, viste, a Piñeiro, que saque un avión para llevar a un pibe enfermo a Barcelona, viste. Yo me comprometo mucho con mi laburo. Está bien. Hice hasta un curso de esto. ¿De qué? De esto. ¿De qué? De seguridad privada. ¿De seguridad privada? No, pará, porque hiciste... En Córdoba, en La Falda. ¿En dónde? ¿En serio? Sí, en la escuelita de Juan Esquiaretti. ¿De seguridad? Sí. ¿En serio? Sí. Online, pero lo hice. O sea, ¿fuiste hasta Córdoba cuando podrías haberlo hecho online desde acá? No, no, no. Como si hubiera en Córdoba. Lo hice online, la sede está en La Falda. ¿Y cómo se llama en el colegio? En el medio de la... Montaña. De la montaña, exactamente. ¿Es el Esquiaretti Security School? Exactamente, conocidísimo. ¿En serio? Sí, saqué por el Cyber Monday un descuento el año pasado y acá estoy. Vean. Mucha verga, te loco. Te has hecho concha, Goni. ¿Vos sabés que me pregunto, Posta, cuánto tiempo podremos disfrutar de vos? Había seco. O sea, cuánto tiempo nos queda de poder disfrutar de esto. ¿Te gustaría llamarte como Dani la muerte, Goni la vida? Sí. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Porque acá uno pone Dani la vida y claro, porque es seguridad, Goni la vida. Ay, me encanta, Goni. Sí, pero yo no me involucro, ¿eh? Pues acá dice, chicos, pueden usar Whisper XL, pero ojo con escuchar conversaciones ajenas. Está prohibido. Ah, eso decía el texto del Spytek. Boludo, no están las publicidades de Spytek, porque la mitad de la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. 90, Big Channel. Era. Juguetes, de verdad. De los años no. De Big Channel. Era, full años 90, juguetes. Obviamente, importados. ¡Juguetes! ¡Genti no podemos! Esperá, esperá. Lo tengo. Fotografíalo con tu cámara secreta. Si él se escapa, tu micrófono de largo alcance lo localizará. Valgy, Ignacio. Entendido. ¡Tiéndele una trampa con tu sistema de alarma, Spytek! ¡Tienen Spytek! ¡Cancelen el plan! Spytek, alta tecnología, exclusivo de Coca-Cola. Pausa. A ver, pausa en ese frame. Mirá esos walkie-talkie que parecían ser botellas. Yo los tenía. ¿Vos tenías eso? Los de Coca-Cola. Eran de Pepsi, creo. De Pepsi. Mirá. Eran walkie-talkies, botella. Ah, genial. Yo tenía uno. ¡Carta! Que ahí no está. ¿Qué era? A ver si está. Fíjense si encuentran por ahí en Google Imágenes. Una rosa espía. Sí. ¿Cuál? ¿De los lentes, Luqui? No, es que eran dos espejitos que era para funcionar así. Vos te ponías. Ay, a ver cómo con... Por ejemplo, era una cajita que se abría hacia la mitad. ¿Vos veías si podías ver a través de...? Entonces vos veías por un lado y como tenía un sistema de espejos, entonces yo para mí lo podía ver acá arriba, así. Como un submarino, amigo. Claro, con algo que asomaba desde acá. Como un submarino. Había unos anteojos. El periscopio, un periscopio. Había unos anteojos que yo tenía que era para ver para atrás. ¿Quién te venía siguiendo? Algo que tenía un espejo. Tenía un espejito en el borde. Ah, tipo auto, pero ahí. Claro, el costadito. Lindo. Atrasás, Luqui. Fue espectacular esa época donde importábamos todos los juguetes y destruíamos la industria nacional. Lo estoy buscando, pero no lo... Estaban buenísimos los juguetes. Tan 90 como decir la nena de Argentina. Eso, eso, eso. A ver. ¡No! Uy, 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 uy. Qué yankee todo, Dios. Muy Clinton todo. No sé, mal. Eso para ver si está el... Sí, cuidado. Uy, 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 uy. Este para ver el billete. La luz azul para ver si el billete está marcado. ¿Qué cosa, qué profesión noble la del detective? O sea, de cuando sos chico. Ah. ¿Viste cuando sos chico? Ser detective es una cosa espectacular. Después cuando te das cuenta cómo es de grande, es medio... ¿Te acuerdas el pespelagarto ese que era? Atrasás, Luqui. Era espía. Claro. Espía se llamaba Claudio, era un gordo que lo que hacía era se paraba en un duro en una puerta a ver si la mujer cagaba a Héctor. Eso era. O sea, no es que descubría que en el puente llegó un cadáver en el muelle con cocaína y una águila. No, 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 no. Era un gordo así. Sí, que lo puede hacer un amigo. Que ni siquiera tenía un vaso de Dunkin' Donuts. No tenía ni estas cosas de Spitech. Nada. No es que estaba americaneado, Dunkin' Donuts, una dona. No, no, no. Era un gordo así, fumando uno derbi. Y pará esto, boluda. Escuchá esto. Dime, lo que sí me mostró, él tenía una app. ¿Te acordás? No, eso no me acuerdo. Escuchen esto. El loco era espía. No salió porque, bueno, había dos o tres episodios que Spotify dijo no porque hay algunas cuestiones éticas. Obvio. Bueno. El tipo tenía una app que se la instalaba en el teléfono a quien, por ejemplo, había un tipo que dudaba, o una mina que dudaba de que su marido la cagaba. Y le duplicaba el teléfono. Exactamente. Entonces, el tipo me mostraba el teléfono en su teléfono, me mostraba lo que veía el tipo. Es más, no podías tocar el teléfono ni abrir las aplicaciones. Pero en un momento, cuando me muestra así, que el tipo desbloquea el teléfono, porque estaba en negro es que está bloqueado, lo desbloquea y se fija en la cámara selfie y si tiene algo acá, como hacemos nosotros, puede comer. Así, y eso lo vi en vivo. Tremendo. Del teléfono del tipo. Wow. Sí, solo funcionaba con Android, ¿de acuerdo? Y lo único que él necesitaba era acceder a ese teléfono. O sea, si vos querías engrampárselo a tu marido, pasa a las 3 de la mañana, dormida, le das el teléfono al tipo, el tipo le instala eso, no hay ningún ícono. Y vos ves, y la mujer veía en vivo la pantalla. Tremendo. Yo tengo una amiga, un novio que tuvo, le dijo, amor, amor, te traje, te compré el último iPhone, no sé qué, te lo traje y ya te instalé, ya te pasé todas tus fotos al teléfono, ya no tenés que hacer nada, ya te lo regalé. No sé qué, ay, gracias, mi mamá. Y tenía duplicado el teléfono. ¿Qué hijo de puta? ¿Se lo hizo ella? No, él a ella. No, tremendo. Ah, él le dijo tu nuevo celu. Claro, dijo, amor, mirá, sorpresa, te compré el nuevo iPhone, que ya venía ya desenfundado. ¿Y ella cómo se enteró? Bueno, porque le agarró una cosa y le dijo, hiciste esto y esto, ¿cómo, cómo, cómo? Ah, ganó. Y después, claro. Entonces tenés razón. Dijimos, ah, te duplicó el teléfono. Tenías razón. No, no, porque eran unos mensajes muy boludos, no, no. Bueno, pero pará, está mal, es retoxi, pero si descubre algo, fue un pillo o siguió siendo toxico. Para mí es más grave lo tóxico de haberle instalado eso, es más mucho. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mucho de eso, ¿qué te cae? Estoy de acuerdo. Totalmente. Boludo. Encima, lo sádico que tenés que ser. Es un delito, a fin. No, pero además de que es un delito, lo sádico que tenés que ser, encima es un regalo que le haces, o sea, mirá lo más cabro, como, mi amor, Tomás, te amo. Y ella es re feliz, me regaló un nuevo iPhone, ya me instaló todas las fotos, ya me pasó todos los videos, qué buena cosa. Ya eso no se había hecho ruido, como tipo, ¿por qué no te la dio en una caja y listo para abrir? No, no, pero no se lo dio en una caja, tipo, ¿entendés? Tomás, abrí, claro. Se lo dio ya como, Tomás, mirá, ya te instalé todo. Ah, bueno, gracias, gracias. Ya le hice el Face ID mientras dormía. Sí, sí, raro. Bueno, ahora es un peligro el AirTag, chicos. Los AirTags son las moneditas esas chiquititas de Apple que venden, que son geolocalizables, y se localizan con los iPhone de otra gente. O sea, no hace falta que no tiene, solo tiene que tener pila. Eso triangula con iPhone de otra gente. ¿Qué, para localizarte? Para localizar cosas, la cartera, el perro, tu germu. Sí. Ahí te comés. Ahí te comés. Yo se lo pondría a mi hija. Pirojansky. En un dije. Pirojansky lo usaba en el rodaje ahora en Uruguay, en su guión. Como perdía el libreto, lo tenía. Mentira. Sí, literalmente. Que lo ubicaba con eso. Me lo hizo el padre de mi hija por años. Qué trauma me pone. Boludo, es que es una... Lo reaprobaste, Migue. No, no, digo que si dudaba, y lo hizo porque dudaba y lo descubrió, ¿volvemos a analizar la ética o decimos qué bien? No, no, no. Pero no. No. Te juro que no, boludo. Te juro porque... Y aparte no es que dudaba, ¿eh? Te juro que no. No había ningún indicio. Lo hizo porque... De tóxico. Y agarró unos mensajitos pedorros que no llegaban a ningún lado y le hizo un escándalo por esos mensajes. Y dijimos, ¿cómo le llevó esos mensajes pedor? Y ahí entendimos. Solo un infiel diría eso. A ver, ya le arreglaron eso a los AirTag. A mí me instalaron en la compu un programa y abrían la cámara o el audio. Claro. Eso es terrible. Yo me acuerdo cuando era chico que existía un programa de computación. Sí. ¿Qué se llamaba? No sé si se acuerdan. Que era como para hackear. No, para hackear no, para ver lo que escribía. No, vos podías ver la computadora del otro. ¿Qué? Claro. Un espejo. Sí. Lo mismo. O sea, no, pero vos podías sí modificarle. Vos podías abrirle la compactera. Ah, sí, lo hacía que le abría la compactera. Bueno, era un programa, a ver si me acuerdo. ¿Sigue existiendo eso? Uh, mira, aquí dice. Pará. Chico, yo no quiero tirar mucha data, pero hoy se puede hacer cualquier cosa. Sí, total, obvio. Lo que pasa es que tenés que tener acceso a la computadora del otro o se hace mucho con e-mails que te ponen, anda a esta página porque yo soy del banco. Yo tengo, mirá, yo de acá te manejo la terapia intensiva de Lota Mendy, si querés. ¿Querés que le pongan más morfina a alguien? Dale. Más fentanilo, ¿qué querés que haga? Llamo a la enfermera, ¿qué cuarto? 602. Héctor. Mirá acá, acá dice un chico. Che, ¿cómo que se horrorizaron cuando la víctima fue mujer? Y con el ejemplo del hombre, con de Migue, del marido infiel, no dijeron nada. ¿Cómo, cómo? Luciano, dice. Dale, a ver. Tu aliadín preferido. A ver. Che, ¿cómo que se horrorizaron cuando la víctima fue mujer? Con el ejemplo de Migue, del marido infiel, no dijeron nada. No, es verdad. Ay, no lo entendí, no entendí. No, como que dijimos con la mina que nos horroristamos, pero con el tipo no. ¿Qué tipo? Con lo del detective. Hoy, hoy. Dale. Yo tampoco lo entendí. Ah, bueno. No lo leas. Entonces estás diciendo algo, no tenía idea. Bueno, pará. Entonces el chabón estaba así en la puerta, en un palio weekend con una calcomanía de Mundo Marino. Ya amarilla la calcomanía. Y era para ver si la Germu se acostaba con no sé qué. Y una vez fueron a interceptarlos a un telo. Y hubo una persecución, como la peli esa nueva. Cheaters. Chicos, la serie esa que era, ¿nunca la vieron? Cheaters. Cheaters, buenísimo. ¿La MTV? Sí, no sé de dónde era. Que veían la bajoletis. Contratabas cuando tenías como, bueno, dudo. Contratabas una detective y hacían todo un seguimiento. Yo creo que era ficción igual. Y le caían, tipo, vos estabas como con tu amante en un bar y te caía con tu mujer. Uy, la vi, la vi. A los gritos, las cámaras y el conductor en vivo. Lo remando. Marley, Yankee. ¿Qué pasó? ¿Están acá? No sé qué, no sé cuánto. No, increíble. Sí, me encanta aparte que en el medio haya un chivo. En el medio del lugar un chivo. Ahora, un segundito. Sí, Dolphin. Es el, pero eso me gusta, ¿eh? Sí, yo lo rebeí, era fan. Pero el escrache de esclosetar, ¿es legal? Ah, ¿legal en términos realmente legales? Sí, de hecho no sé si esto sirve como prueba para algo legal. Mirá, mirá, mirá cómo caen, caen todos productores, conductor, el marido, el gorriado. Mirá, mirá, una carpa. El gerente comercial. Todo gusto. En un camping en Chascomús. Sí. Los chicos de catch. Sí. Mirá, mirá, mirá. Qué fino. Caen todos sin sonidos. Leonardo Pichinato, ¿eh? El de la camisa escocesa. Yo sabés que hace rato, pero y real, logré hacer el click, hay que sacarle el peso al que fue gorriado. O sea. Obvio. Y aparte víctima. Absolutamente. Porque, no, sí, vos decís, obvio. ¿Te querés sentir menos pedo, Luqui? No, boludo. Hay mucha gente que es como, eh, cornudo, cornudo, ese, eh, cornudo, o, eh, cornuda. Eh, gravísimo. ¿Por? ¿Y porque la persona es una víctima? ¿Por qué no es culpa de esa persona, boludo? Obvio. Obvio que no. Eso tampoco hace que vos no tengas que confiar por miedo a ser cornudo. Y, pero, Luca, la sociedad es una verga. Vos pensá que no. Y es, la gente es una verga. Porque, pero también se lo hacen a un gordo, se lo hacen a un rengo, se lo hacen a un pelado, a un narigón. Es verdad. Bullying a la víctima. Sí, obvio. Mi vieja una vez fue a hacer un cumpleaños de 15 con Pachu y le pasaban cosas de la, le pasaban datos de la cumpleaños de la cumpleaños de la niera para que escriban poesías. Y el padre le pasó un dato para que le hagan un chiste con la nariz. No. Pensando que era un chiste que le ajo que ella. Con el que ella jodía. Sí, y la piba casi se sintió muy mal. Y hoy. Tipo, porque Nati, no te conté un primor de naso, ahora te viene flor de naso. Silencio. Un evento pago. Tipo como que el padre es un bastardo sin gloria, boludo. No, o sea, no saber, no detectar que no, 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 tu hija no está haciendo humor con eso es porque tenés muy poco vínculo con ella. No, no, no. Cada dos meses le pagó la fiesta a troche y moche y le importa un huevo a su hija. Al que hay que sacarle el peso es al tercero. No, estoy re en desacuerdo. A ver. Ese es el malo. Porque tiene la delcapicidad. No, el malo. Ese es el forro. Pata del an hijo de puta. A ver, pará. Tenemos tres personas. El forro es ese. No, el forro es el que caga. Sí. No, no sé, Lucas. Aparte, perdón, el tercero muchas veces no sabe porque el que caga te hace todo un embrollo que te dice, no, ya en realidad me estoy separando, ahora no estoy tanto, estoy en crisis. Y vos entrás como un caballo y a veces, para mí no es el tercero, no siempre. Si vos manejás el auto para que yo vaya y pegue un tiro a alguien y vos acelerás, vos sos cómplice del delito. Es lo mismo, hermano. No, está bien, pero pará. Si vos sabés que tiene una familia, que todo se que... En realidad es por tener ética humana con el cagado. Sí. Pero, no, no. No, no, no. Sí, sos cómplice. O sea, si tuviese que ordenar... Sí, la culpa es el que lo hace. De culpa, primero, el que lo hace. En segundo lugar, el amante del que lo hace. Y no hay más. Y no hay más. Y el boludo. Sí. Y el gorriado, sí. Pero siempre el forro es el que caga. Para mí el forro también... Pero, ¿está bien el malo, el que ayuda a eso? A ver. Muchas veces es alguien que conoce a la otra familia. No, eso es lulísimo. O una compañera de trabajo, suponete que sea Lula. Yo con Lula. Sí. Tenemos sexos desenfrenados. En el baño de acá de hoy. En una unidad básica. Sí. Y ella conoce a Fer, conoce a Benito, a Bebi. Hola, Bebi. Yo soy del líder. No, eso es una wechat. Sos una hija de puta. Eso es increíble. Que hay gente que lo tolera psíquicamente, boludo. Es durísimo. Chicos, hermanas. Chicos, hermanas y hermanos. ¿Cómo se te para? ¿Cómo cagas a tu hermana? Hermanos y hermanas que se cagan. No, es durísimo. Que el chabón está de novio y se coge a la hermana. No. Sí, muchos casos. Eso es terrible. Es verdad. Eso es terrible. Ay, Dios. Mejores amigas también. Mejores amigas, mejores amigos. No, no. Todo eso es terrorífico. Muerte. Terrorífico. Te da dolor de panza, ¿viste? Yo ya tengo bronca. Ya querés pegarle a alguien. Ya querés pegarle a alguien. A mí la infidelidad me da mucha violencia. ¿En serio? Sí. Estés muy traicionado. Sí, no sé. Nunca me blanquearon. Y ahora yo estoy entrando en la etapa en la que prefiero no saber. No, obvio. Pero si Fer Pobre está presa como Benito. Pero bueno, siempre te podés hacer un lugar, ¿no? Sí, sí. Pero igual yo me quedé todo tildado flasheando la imagen tipo de Migue y Lula. Pero en ese sentido, no en ese sentido. No, no en ese sentido. No quiero entrar ahí. No lo quiero imaginar. No en ese sentido. No, ya sé, ya sé. Pero bueno, no importa. Olvídate Lula. Pero imagínate que Migue viene un día como medio cambiado y dice, che, la verdad que lo de los derechos sociales estuve pensando. Empieza a volverse cada vez más. Más peroncho. Sí, 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 sí. Le cambia al bocho. Lo de los medios de comunicación. Es grave lo que pasa con los medios de comunicación. No puede hacer un tipo que tenga todos los medios. Sí, porque vos te das cuenta que bajan una línea y después la gente está votando convencida. Genial. Hermoso. A ver, monogamio o bala. Sí. No, no, no. Sí, es verdad. Ojo con el rufián. ¿Por qué ojo? Porque le están entrenando a Feria. El infiel es el único responsable. Y a Miguel le da celos. Eh, destruyan la monogamia. El que dice que el infiel es el único responsable es porque es amante y no se quiere hacer cargo de su responsabilidad. Total, sí. Porque la típica pregunta que desarticula todo es, habiendo tantas personas en el mundo, hacía falta. ¿Sabés qué es lo más lindo? ¿Qué? Te lo voy a decir bien 90 y no deconstruido y bien cinematográfico, porque lo vimos en mil películas, incluso imponerle la textura VHS para imaginarlo. Comerle la vieja a un amigo. Te lo digo así, para que suene bien atrasante, bien película, bien American Pie y bien considerado por un grupo de varones rasos heterosexuales y heteronormativos. Sí, 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 entiendo el caso. Comerle la vieja al Tommy. Sí. Eso debe ser hermoso, amigo. Es duro, eso es duro, duro. No, porque eso no es, ahí para mí no va la ética, ahí está bien. Porque mamá-hijo, no hay algo, nada te ata, disfrutamos esa ética. ¿Qué? A ver, vos con el papá de una amiga o yo con la amiga, en el caso de que sea, o le culé al viejo, depende de mis elecciones. La mamá está soltera, no tiene nada de malo para mí. Sí. Imagino que debe ser duro para ese hijo, como, dale, boludo, tenemos 25 años, te vas a coger a mi vieja, de verdad, de verdad, con todas las minas que hay para coger. Pero hay muchos casos y es verdad que técnicamente y legalmente no tiene nada de malo. Y no. En realidad, si te lo pones a pensar. Es más, ¿sabés? Me encantaría que, por ejemplo, Imanol sea novio de mi vieja. Claro. Y que se quede jugando a la play hasta la que vaya, culé, vuelva y jugamos a la play hasta las 3 de la mañana. Pero, pero. Pero no se puede. ¿Pero qué? Está muerta. ¿Qué? ¿Ahora qué? Me encanta que podamos hacer humor con esto. A ver. Darle al hijo y al padre o a la hija y a la madre. No, el problema para mí de eso es si después hay una burla. Ah, la gran estifla, la gran estifla. Para mí el problema de eso es si después hay una burla o hay un bullying a, ¿entendés? Como que lo hiciste pensando más en tu amigo. En la joda. Es que es muy de Chabonardo eso. Ahí va. Sí, Lula. Básicamente. Nos vamos a coger a tu vieja. Nos vamos a coger a tu vieja. A la misma. Me cojo a tu vieja y bueno. Sí, eso. Sí, eso. Muy territorial. Sí, yo eso lo sigo usando, ¿eh? Bueno. Lo sigo usando y ahí no me deconstruí nada. Tipo, cuando bardeo algún hater, míguete, míguen, malísimo, no sé qué, pero a tu vieja le encantó como esta. Esa bala, esa bala machirula la tengo siempre a mano y la voy a seguir usando. A mí me hace reír esa bala. A veces para deconstruirla un poco lo digo con el padre. Está bien, pero ya eso es claramente un chiste, lo otro es un poco más danino, violento. Sí, pero qué sé yo, qué sé yo. Está llegando, está llegando María Becerra. La voy a buscar. No, pará, antes, Luqui, vamos con esto. Dale, vos, Jimenio Ucho. Bueno, todos los sueños empiezan con una sonrisa. Cuídala y escuchá los consejos del Tano, que se acaba de ir a recibir a la nena argentina, así que él te los va a dar el otro Tano, que es Luqui. Cepillate tres veces al día durante dos minutos. Correcto. Usá enjuague bucal e hilo dental para llegar a lugares donde el cepillo no llega. Clave. Bien, sí. Viste que hay veces que por más que yo no lo uso todos los días, pero hay veces que decís, esto requiere hilo dental. Y ahí cuando limpias decís, esto debería hacerlo todos los días. Hay que usarlo todos los días. Bien, visita al odontólogo cada seis meses. Sí, wow. Para conocer más sobre cómo cuidar tu sonrisa, ingresa a... www.sonreirespoder.com o escaneá el código QR que ves en pantalla en este momento. Hacer realidad tus sueños con una sonrisa sana. Colgate, sonreír, es poder. Colgate. Yeah, gracias. Thank you. ¿Estás buscando un departamento que se ajuste a tus necesidades? Sí, justo. Gran lugar para buscar. Entra a argenpro.com y encontrá el lugar perfecto para vos. Recuerden, por favor, ponerse alertas. Es clave. Se los digo porque he utilizado para conseguir. En Argenprop hay un lugar para cada etapa de tu vida. Argenprop. Gracias. Argenprop. Bueno, ya llegó María Becerra. Es un hecho. Está en nuestro building, en el Olga Building Cito, en Humboldt y Cabrera, en la reconocidísima esquina de Palermo, que ya aparece, en realidad desde el principio. Olga aparece en Google Maps, ya como un sitio turístico casi es. Y me gusta mucho eso de que hay mucha gente que viene de otras provincias y que viene a pasear a Buenos Aires y dice, paso por Olga, como para conocer. Sí, es como un point ahí. Me gusta eso. De hecho, a veces hay gente con valijas, como que justo están en Buenos Aires. Ayer hubo una pareja que se quedó una noche más para venir a la esquina de Olga. Y otra cosa que me gusta es gente que también viene a visitar la esquina, por ahí en un horario donde no estamos transmitiendo, y se saca fotos igual y nos menciona. Como che, vine a conocer Olguita. Un museo, un museo. Sí, claro, como venir a conocer la famosa esquina. Bueno, ya llega. ¿Cómo están ahí afuera? ¿Están bien? ¿Están muy apretados contra aquí? No. ¿Los que están afuera todos tienen entradas para River, por ejemplo? Ah, son fans de Núcleo Duro. Bien. ¿Faltaron al laburo para venir hoy aquí o al estudio o alguna responsabilidad? Todos lo dicen con cara de culpa, ¿verdad? ¿Hay mucha culpa o no? Nah, cero culpa. Ya está, es martes. Bueno, ya está llegando. Nosotros estamos muy tranquilos. Después de ella no tenemos que hacer nada, ¿no? Bien. O sea que vamos a charlar largo y tendido. Espero que puedan disfrutar hasta el mediodía. Mira, me gusta mucho el loco, el que está mejor es el loco que tiene el mate ahí que le pega el solcito en la cara, el de los lentes. Es el Diego cuando le pega el rayo del sol, directo solo a él en la tribuna. Sí, sí. Porque están todos en sombra y vos estás con el mate iluminado por el sol, fantástico, pasando la bomba. Yo, ¿saben que estoy en un momento maradoniano? Uf, qué lindo. Escuchá, a ver si pueden encontrar esta foto. De ver fotos de Maradona estéticamente como si fuesen una obra de arte. Son una obra de arte. Y ver los contornos de su cuerpo. Hay una foto, a ver Lula, si me ayudás a encontrarla. Sí, a ver. Que es Maradona tirando una rabona. Que está, la pose, es una pose de baile. No, 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 la vamos a encontrar seguro. Es que el archivo fotográfico del Diego es hermoso. Es realmente la persona más fotogénica que existió. Sí, sí, aparte el muy bello él también. ¿Cómo puede ser en el medio de un partido? No es con Newell's, no es con Boca, es con la del Napoli. ¿Esta? A ver, chicos, mirá lo que es, es una pose de danza. No, no, quiero ver si es la que está con la camiseta celeste del Napoli. Sí. Que tiene el brazo así, hacia arriba. Sí. Bueno, por favor, analicemos artísticamente esto. Se tientan vicinos. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esta pose. La gamba, la gamba. No, no. Mirá lo que es esta pose. Qué crack. Eso es. Bueno, primero, fijate que, bueno, está apoyado solo sobre un pie. El otro le ves la planta completa. Se le ven todos los músculos de la pierna. El brazo ahí compensando. O sea, es un fotón esto, boludo. No, es increíble, increíble. Es arte. Tiene las mejores fotos de la historia real, o sea. De hecho, hay un espacio en Twitter. Sí. Que se pueden unir, que es tipo fotos del Diego y todos los días. No, no, es como un espacio, como una comunidad que suben fotos del Diego y son muy buenas. Es que es muy fotogénico. Toda la seguidilla que tiene esa foto es con Dalma poniéndole las florcitas en las medias. No, por favor, lo que son esas fotos. Son de cuadro, son un cuadro. Pará, y hace poco encontré una que a ver si necesito que me ayuden, porque soy medio burro, a detectar el contexto de esa foto. Ok. Que es Maradona arrodillado. Maradona. Esta, esta. A ver si la puedo compartir. Esperá. Chicos, hago un paréntesis. Goni se confundió, le digo a la gente que está afuera. Al final viene el señor de Argentina, viene Raúl Lavier. Así que fue un error de producción, no viene la nena de Argentina. La nena. Pueden ir yendo, chicos. ¿La viste? ¿Dónde está María? ¿No llegó? Sí, ya llegó. Ah, bueno, esperá. Quiero, mirá esta foto, boludo, por favor. Nico. A ver. A ver. Te la pasé por WhatsApp. Diego, tipo, vos. Uf. Por favor. No, no, mirá esta foto y hacéle zoom. Porque fijá, no sé cuál es el contexto de esta foto de Maradona. Mirá, hacéle zoom. Guau. Mirá. ¿Copa América? ¿Mundial? Es una, la brecha. Es una, es tremenda. Boludo, la intensidad. Sí. Anoche, amigo, mirá, no me vas a creer. ¿Qué? ¿Cuatro de la mañana? Sí. Mirá lo que me puse a ver. Ay, ¿cómo se ven los cosas? ¿Qué cosas? ¿Cómo se ve el historial? Argentina, campeón del mundo. Argentina, campeón del mundo. Me puse a ver anoche. Sí. Las reacciones de cada uno y la cámara que sigue al coach. Escaloni. Escaloni. Ay, Dios. Es tremenda. Primero, cuando sale campeón, el loco se sienta. Lo asume. Lo primero que hace con el penal de Montiel es esto. Miyagi total. Zen total. Así. Pone la cámara que sigue a Escaloni. Por favor, ponelo porque es lo más, ¿sabés lo que lloré? ¿No se puede? No se puede. Dale, hijos de puta. Bueno, hace así. Lo asume, lo procesa, todavía no lo masterizó. Se sienta. Toma agua. Toma una botellita, se hace así. Sí. Mira el USAIL. Así. Se para. Lo abrazan un par de gerentes de traje que, bueno, dale, no lo abrace ahora. Y en un momento, el quiebre es el cuando hace... ¡Uf! ¡Ay, sí! Sí, 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 sí. Y ahí dice... ¡Ay! ¡Sí! Esa es la cara, Miguel. Esa es la cara. ¡Uf! Hace así y dice... ¡No! Y el primero que lo abraza creo que es Paredes. No, no. Y ahí afloja a la arandela mal. ¿Cómo lo amo Escaloni? Es que aparte del cuartelón, fue muy criticado Escaloni en un momento por cómo festejaba los goles. De hecho, hubo un gol contra Bolivia que fue un empate de Argentina que él lo festejó como si hubiese sido el penal de Montiel. Y a partir de ahí fue muy criticado, entonces dejó de festejar tanto, como que se contuvo mucho más. Y por eso tuvo esa reacción también un poco en la final, que fue como descomprimir. Lo que apareció ahora, exactamente eso. Y no sé en qué gol es, que sale corriendo al vestuario solo, o es cuando somos campeones, no sé en qué momento. Sí, se va, se sale de cuadro. Que sale corriendo al vestuario y se va, se va solo. Y después vuelve. Ese es. Ah, ¿es ese mismo? Es que la posición de un director técnico debe ser rara, porque vos pensás que los jugadores, o sea, todo ese momento de excitación lo compensan moviéndose. La nena de Pujato, Scaloni. Mirá. Pero, y esa se llama así. Sí, sí, está bien. Los jugadores están en movimiento, están en actividad, viste, cuando vos estás manija, no sé, corres, qué sé yo, transpirás, no sé. El loco está en una posición pasiva físicamente. Y cuando, viste, que se desploma, hay un par que se desploman, pero cuando se desploma el lío, hay un par que están yendo y vuelven, no me acuerdo quién es Otamendi, no, quién es uno que vuelve. No sé por qué me empezaron a aparecer en la lupita. El cuti. Puede ser, sí. Y después está la linda cosita cuando le, cuando le entra, cuando está por entrar, le dice Otamendi, che, querés la cosa, le dice, no, no, quédatela, quédatela, quédatela. Viste cuando le dice la cinta. Sí, sí, sí. Yo vi ayer la final por primera vez. Yo estaba enloquecido, noche, cuatro maneras, monumentos, no había nadie. Había tres Spider-Man drogados, un par de señoras en contra de Massa, hablando pro mi ley. Dijiste, voy ahora, me mando ahora. Sí, unos pibes jalando epoxy rank, recontra sobrios, porque ya lo venden cinto al bueno hace como 10 años. Entonces solamente estaban... Sí, intoxicándose, dañándose la garganta. Sí, solamente estaban mareados por su, por respirar su dióxido. ¿Lo tenés? ¿Está en el escaloni? No. ¿Qué pasó, qué, la foto del Diego? ¿Qué es eso? ¿Me mandaste a mí? No, no, no. La foto esa de él arrodillado mirando fue en el famoso partido del Mundial de 1990 frente a Brasil. El gol que hace el Cani. Mundial. Ah, el Cani. Pero fíjate que esa cara también podría ser de sufrimiento. Sí, también. Mirá los cuadriceps. Es como, gracias Dios, ¿entendés? Es muy intensa, boludo. De alivio también. Es muy dramático, Maradona. Mis cuadriceps preferidos de todos los jugadores de la selección de la historia son los del Pupi. ¿Los del Pupi Zanetti? Posta. Grande cuadriceps. Pupi Zanetti's cuadriceps. Sí, sí, ponelo. No, boludo. Es real. No se opina de cuerpo. No, no, no. Pupi Zanetti's apóstrofe S cuadriceps. Me encanta. No cordyceps. No. Quadriceps. Ok. El Goni atrasás. El Goni atrasás. La nena, el Tati. Dice la gente. Dice la peña. Che, ¿a ustedes también les pasa que se les pega un tema en la cabeza? Sí. Y no dejan de escucharlo. Ejemplo, nosotros con... Yo soy el disco. Ahí va. La verdad es que como dice Brahma, tener música en la cabeza es mucho mejor. Te mejora un montón de situaciones. Subile, por ejemplo. Fila del Banco, viaje en Bondi, día de lluvia, aguante, aguante tener música en la cabeza. Brahma. Claro, es verdad. Porque muchas veces está bien volverlo a... ¿Cómo? Es tipo Brahma. Gracias, Lula. Ah, sí. Lula, Lula. Brahma. Los chelas. Cuando viene los chelas. ¿Y la nena? ¿Estás desayunando? Me gusta mucho. ¿Pero qué va a ser una rutina de crofi también antes de entrar? ¿Está acá? ¿Acá? A ver, pará. Ahora, me gusta mucho el concepto de no querer sacarnos las canciones de la cabeza, sino dejar que estén y gozarla. Me sirve. Ayer estábamos haciendo una videollamada con Hula, Nair Calvo, con Nico y yo, y ella del otro lado que estaba dando una vuelta por el barrio con su bebé y para en la verdulería. Y cuando para en la verdulería dice, ay, está Emma, Jorviler, que somos vecinos comprando fruta. Y entonces le puso el teléfono y le canté, yo soy la disco. No, y le pregunté, Emma, Emma, vos sos la disco. A mí, uno de los mejores tuits que me respondieron fue Emma. ¿Qué te dijo? No, yo tuiteé. No, yo soy la disco. Yo tuiteé, yo soy la disco porque la tenía en la cabeza, no me lo podía sacar de la cabeza. Y Emma me contestó el tuit diciendo, no, yo soy la disco. Dije, sí, vos sos la disco, Emma. Bueno, ya llegó. Ya llegó. Ya está aquí. Es sin dinero. La gente grita afuera. Hay mucha manija afuera, me copa. Sí. Yo tengo ganas de charlar con ella porque, como les dijo Miguel al principio, no somos muy del palo justo nosotros dos. Entonces tenemos ganas de charlar medio en profundidad, de bucear en su mundo. Es muy divina ella. Muy divina. Bucear en su mundo, charlar de cosas. Si quieren, por ejemplo, ¿alguno de ustedes está viendo vía YouTube? Ahí no. ¿Algún planito? No, están acá viéndolo presencial. Bueno, si quieren preguntas o cosas así, pueden mandarlas o por WhatsApp o comentarlas en el mismo chat o me las mandan a mí por DM. Subiles ahí afuera un poco. Manejame, manejame a la people. Subile, subile, subile. No me manejé. María de Serra. En instantes, llegando a nuestros estudios. Maneja, ¿eh? Me encanta. ¿Adotó River en cuánto? Un perreo clandestino. Un toque. Una hora y media. Una hora y media. Una hora y media, ¿no? Real. Increíble. Aprox. Es la primera argentina que asustó River, ¿no? Sí. La nena de Argentina. La nena de Argentina. La nena de Argentina. La nena de Argentina. La nena de fucking River. ¿Sabes lo que debe ser? Le quiero preguntar qué es eso, o sea, cómo se procesa eso en su mente. Y entra. Ingresa. ¡Uh! 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 Bueno, es oficial el ingreso a nuestros estudios. Tu avocado toast, nena. Bueno, la idea era comerlo allá, pero... No, a dónde llegó esto es así. Nosotros comemos mucho al aire nosotros, así que es un lugar... Sí, comemos todo el tiempo al aire, de hecho. Sí, claro. Como es tan descontracturado... Por eso. Hay kilos y kilos de chicitos, ¿querés chicitos? A ver cómo... ¿Me quedó bien el maquillaje? A ver. ¿O me veo muy brillosa? No, estás hermosa. ¿Querés un poco de polvo? Te doy, pero para mí estás hermosa. ¿Sabés qué re estoy para pegar un poquito de polvo? Tomá, échate un polvo. Mira, mira, arrancó con declaraciones. Porque capaz que me veo bien, pero después me veo los videos y digo... No, para mí estás hermosa. Retocate tranqui. Igual no opinamos de cuerpos. ¿Eso qué es? Piscina, María Becerra, Chencho Corleone, Evie on the drums. Evie. Nada, sabe Miguel. Nada. Voy a jornado, por suerte. Evie on the drums. Pensé que era Ivana. Bueno, ahí fue... ¿Querés brillo, labial o algo para la boca? No, de hecho me sacaría mi labial porque me puse ese, ¿viste? El que te hincha los labios. ¿Te pica? El que te pica y te arde. Me está ardiendo un montón. Chicos, toallitas desmaquillantes, por favor. Ya llegaron, por favor. Gracias. Esto es así, chicos. Bienvenidos a Olga. Esto es así. Bueno, va. Ahí quedó bien. Estoy bien. Estás divina. ¿Cuál es el concepto de estar así todo el tiempo? Esto es merch de María. Esto es sex, obviamente. Piscina. Tenía que haber, tenía que haber algo. Y le voy a decir una cosa. Yo soy un gordo transpirador, como Leo Mattioli, León, Santa Fecino. Y yo soy muy amigo de estas cosas. Pero el aeróbico que te genera la muñeca así, te hace sudar más que lo que te seca. Mentira. Es claro, por eso tenés que tener siempre a alguien que te haga así. No. ¿Entendés? Vamos, yo lo uso a pleno, ¿eh? Bueno, eso sí. De hecho, una vez me desmayé después de un show y hay una foto mía, un meme, en la que estoy tipo con las patas arriba queriendo recuperar un poco y con uno de esos ventiladorcitos acá en la cara. Divino. ¿Por qué te desmayaste? Mi foto diva desmayada. ¿Por qué te desmayaste? Momentos que te mantienen humilde. Sí, porque me dio un golpe de calor. Claro. Porque estabas de gira en... Creo, no sé si era Santiago o... ¿Fue hace poco esto? Catamarca. ¿Cuándo fue? Córdoba. Ojo de Catamarca que se ofenden al toque. Seis meses. Seis meses. ¿Hace poquito? Sí, está la foto en el soque ahí. Esa foto. Esa misma foto. Hermosa. Fotón. Che, ¿en qué andás? ¿Qué es Piscina? Piscina es la nueva canción que voy a sacar. La saco, ¿hoy es siete? Sí, hoy es... Mañana. Hoy es siete. Mañana. Mañana ocho. Es un temón. Lo venía escuchando a pleno cuando llegué a la radio. Hay un equipo de trabajo. Hay todo un equipo, claro. Hay todo un equipo de comunicación. No, y además involucra al otro artista también. Capaz que no le pinta que yo spoileé su parte antes que salga la canción, papá. Nunca se sabe. ¿A qué te referís con Chanteón? ¿Qué es como el estribo? La parte rapeada, su verso rapeado. Lo que más me interesa preguntarte es tu paso por una escuela técnica. Porque fui a escuela técnica. Pregunta de mierda. No, pero pará. Porque fui a escuela técnica. No te imagino en ese universo. Porque fui a escuela técnica, elijé y usé cierra ingletadora. Por eso. Bueno, ¿me ves en ese universo? Y ahora te veo como una popstar, boluda. Ahora te... Bueno, pero yo soy una chica autosuficiente. Bien. ¿Qué te puedo decir? Yo sé hacer de todo. Y a las pruebas me remito. Porque una persona que salió de un lugar muy tranquilo, sin ningún tipo de accesos a cosas y de repente está llenando un river y sos una estrella internacional del país. A las pruebas me remito. Lo que quiere lo logra, evidentemente. Aprende. No, sí, sí, sí. Yo. Yo. Para que sepa. ¿Qué se puso? Barrio contra mujer y la concha de tu madre. Dale. A ver, mirá otra pregunta de mierda. Pará. Nada, no es en serio. Hablemos de cositas técnicas. Hablemos de cositas técnicas. Sé fijarse, construir cosas, arreglar cosas. Pagar las cuentas. Sí, sí, sí. Soy la que paga todo. Lo que hace una persona adulta, digamos. ¿Cierra ingletadora? Sí. No. ¿Taladro? No llegué mucho. ¿Taladro? Taladro, sí. ¿En tu casa el cuadrito que por ahí tenemos? Taladro, te pongo un tarugo. Bien, hay gente que no sabe ni lo que es un tarugo pin, se pone directo el tornillo en el cemento. Te pongo el estante flotante. Uy, con la ménsula y encajas, boluda. Encajo y encajo y a la perfección no me queda chueco. ¿Y el nivel, usás con nivel con gota o el del celo? No, a ojo. ¿En serio? A ojo. Uy, ¿cómo nos trajimos un taladro y nos hacíamos poner unos estantes acá? Hubiera estado bien. Tenemos que hacer algunos arreglos acá. ¿Estás para eso? Estoy. La mochila del inodoro. Me encanta. Puede ser, puede ser también. ¿Cuál fue tu primer grupete de amigotes que estaban en la tuya, en tu búsqueda? Tipo, youtubers, ¿con cuáles te curtiste rancheando esa ola? Y yo no ranchaba mucho, la verdad. ¿Qué te puedo decir? ¿Hacía la tuya sola? Hacía la mía siempre. Siempre fui muy así. De hecho, me lo recriminamos bastante. Quedó como la anti, ¿viste? Quedó como la anti, pero bueno, soy así, ¿qué sé yo? Como me curto muy sola. ¿Te gusta estar en casa? Pero no de, ahí va a tirar, bueno, no de conchuda, digamos. Te da lo que quieras. Sí, acá decimos cualquier favorita. De que soy así, ¿viste? Mis amigos son los de siempre y mi familia y muy poca gente, ¿viste? Del ambiente, pero siempre fue así, ¿qué sé yo? Pero viste que las movidas de la nueva música o de YouTube y de lo que sea, son como grupitos que se acompañan. Sí. Como que se bancan entre ellos, vos lo ves que están los traperos, están todos juntos. Bueno, claro. Ah, ya entiendo. Sí, sí. ¿Quiénes? De hecho, en su momento, como toda la comunidad YouTuber, a mí me guió bastante. Yo arranqué muy de chica, ¿viste? Y en ese momento también todo lo de YouTube y eso no era como un ambiente muy grande y estaba bastante de nicho, por así decirlo, ¿viste? Después empezaron a aparecer las agencias, los managers, toda la bola, pero al principio te hablaba una marca y tenías que pasarle vos el presupuesto y cerrar tu contrato y hablar las cosas. ¿Lo hablabas vos? Sí. Hermoso, hermoso. Hasta que conocí a mi manager, fueron dos años que estuve así, manejándome, preguntando, che, ¿vos cuánto le cobraste a tal, por tal cosa? Ah, mirá, a mí me está queriendo cagar. Ah, bueno, pasé esto. Y hasta esto te podés estirar y... No, lo lindo es cuando te aconsejábamos. Lo lindo es cuando tenés la refe, o sea, te manejas sola y tenés la refe de tal y entonces considerás pasar más. Eso está bueno, ¿no? Claro, está bueno. Y ahí aprendí también lo de, nada, ¿viste? Lo de siempre pasar más y de última te lo negocian para abajo. Muy bien, muy bien. Pero te copaba el momento de negociar, como de la negociación. Había un disfrute ahí, como esta la gano. Y yo me sentía el padrino. Sí. Ay, ¿cuánto hay? ¿Cuánto por este insert en el video? Decía yo. Pero sí, estaba buenísimo, ¿viste? Y aprendés, ¿viste? Te vas curtiendo, digamos. Y hoy estás metida también en todas esas cosas, aunque te suba al escenario, ¿te enterás de todo? Sí, de casi todo. Hay cosas de las que yo decido y digo, no, esto ni me cuento. ¿Qué te consultan? Por ejemplo, ¿cosas técnicas te consultan? Y de todo, o sea, de los contratos, de la cantidad de shows, del vestuario, toda la nueva estética siempre. Bien. ¿Por dónde va? Todo armamos juntos. Los videos, las estrategias de marketing de las canciones. Obviamente hay un equipo para cada área. O sea, hay un equipo de marketing, hay un equipo de todo lo que es el glam, el maquillaje, el vestuario, el pelo. Pero nada, sí, siempre, siempre al tanto de todo me gusta estar. O sea, no me meto mucho en las discusiones de repente. No sé, si mi manager está peleando con alguien de algún festival. No, obvio, mejor resuelvan y después me entero, obviamente. Claro, resuelvan a mí, como me vienen con lo resumido, digamos, y vemos la toma de decisiones. No, y aparte después, digo, hay que salir al escenario a cantar, bailar, a dejarlo todo. Y también si estás con mucha info en la cabeza, no te sirve, no te suma, ¿viste? No, no, no. Y me ha pasado, me ha pasado subirme con cada cosa. Claro, sí, sí. Te cambia la noche, te cambia el momento, el día, todo. Es que es verdad que también creciste un poco los ponchazos porque esto que decíamos, salió de YouTube, de videos de ser full YouTuber en un nicho que recién empezaba porque fuiste una de las primeras YouTubers. ¿Podemos poner alguno también YouTube hace quilombo? ¿Se puede o no? Ella es la titular de un video. Nos banean. Nos banean por... ¿Vos creer? Sí, no podemos poner nada. Estamos en YouTube, viendo YouTube, chicos. No, no, es imposible que... Pero el copyright es de ella. Bueno, no sé, Miguel no importa. Claro, de última me llega el mail. Y, pero siempre, siempre... Claro, claro, denuncio. Al paypal te llamo. Lo baneo. Escucha, y siempre, y de chiquita estudiaste canto, baile, todo eso, hasta que se dio, sacar como los primeros temas y pegarla muy rápido de 0 a 100 y también aprender a los ponchazos porque no es que venís de una familia de artistas o de gente que te puede ir como apuntalando. Claro, re, re, re. ¿Cómo fue toda esa primera etapa de...? Y sí, ha sido bastante a los ponchazos. Sí, me imagino, obvio. Prueba y error también. Sí, prueba y error, prueba y error. Mucho hate también en el medio. Sí, a lo largo. ¿Era hate que te consumía ya en tus otras facetas o simplemente que te veía crecer y te pegaba porque te veía crecer? No, no, hate de la música en específico. ¿Pero de los músicos, de los mismos músicos, el hate o del público? No, no, del público. Del público. Y andé a escuchar Yari García, sí, sí, sí. Yo soy muy conservador con eso, nunca te hateé a vos, pero me refiero que hay un público que no tolera una nueva ola porque no es parte. Totalmente. Me incluyo, me incluyo. Es que es duro sentir que... Y re pasa, pasa con todo. O sea, en su momento cuando llegó el rock and roll también era re mal visto, cuando llegó toda la ola de más como el rock, que le decían el rock medio emo, tipo Blink, todo también. O sea, siempre se bardea todo lo nuevo. Totalmente. Es que nos pasó con nuestros padres, apareció un Luis Miguel, un Cristian Castro, que hoy por hoy son estrellas espectaculares que nadie los juzga y en su momento a mis viejos a escuchar Luis Miguel y el tipo es un cantante de la hostia. Justin Bieber, One Direction, lo mismo también, como... Y siempre hay algo para decirle, con los One Direction, con Justin Bieber, ah, pero que sos puto. Claro. Si era hombre y escuchaba Justin Bieber, como que estaba, bueno, todo su momento de la homofobia en su máximo esplendor y también todo... Nada, como siempre, qué sé yo, creo que es normal, ¿no? Y de toda esa música que son pilares de la música argentina, ¿curtís algo? O sea, junás, te escuchás... Sí, bastante. Bueno, no, bastante no. No, está perfecto, pero ¿quién es? Viste que hay gente que necesita pararse arriba de algo para hacer algo o no, o haces la suya. Y yo la verdad que siempre me he basado por lo que hago, la verdad. Bueno, me gusta mucho Amy Winehouse. Bueno. Whitney Hughes, Tomaría Querey, como que crecí mucho con ellas y las amo con todo mi corazón. En cuanto así a lo vocal, ¿viste? Siempre la suya de mucho y obviamente a su música. Pero para hacer lo que yo hago, la verdad que siempre me he inspirado en los reggaetoneros, las reggaetoneras. Y sin culpa. Obvio. Sí, olvídate. Don Omar Apleno, Ivy Queen, Daddy Yankee, Chencho, Plan B, Arcángel. Bien, y música de auto, música de acompañar, ¿viste? Cuando decís, bueno, siempre se cae hasta, incluso se escucha irónicamente, te podés escuchar Arjona, Ricky Martin, ¿viste? Lo que hace el amigo Amon, que es como un consumo irónico, es un consumo irónico, pero que son, es música que consumimos de verdad. Por supuesto, temas que todos saben, pero nadie se hace cargo que escucha a veces, ¿viste? A mí me encanta escuchar todo y me encanta toda la música y en el auto, a ver, escucho, me gusta mucho en el auto el mood alegre, ¿viste? Tipo estar cantando a los grillitos, bajar la ventana, entonces escucho mucha bachata. Muy bien. ¿Manejas vos manejando vos? No, siempre voy de acompañante ahí, llevando mate, poniendo la música. ¿En tu auto o te llevan? No, o me lleva el Pela, con quien vine, o Juli está manejando, si no. Bien. El Pela es como el de Messi, que va corriendo cuando se mete un nene, ¿no? ¿Viste que se le acerca un nene y le pega un tacle alto y le saca? Sí, ese es el Pela. A mí, ¿sabés lo que me flashea? Que me gustaría como entender, ¿cómo se procesa toda esta data? O sea, como la cabeza... Es mucho, rápido. Claro, es mucho, muy rápido, muy joven y a la vez procesándolo muy alegremente, ¿entendés? Entonces me resulta como... Tenés que tener una cabeza realmente muy gigante como para poder absorber esto bien. Llenaste un river en, no sé cuánto, ¿cuánto tiempo? Una hora y media. No, no es la locura. Como nosotros, Luque Ayer. Eso, no. Sí, Movistar Arena. Felicitaciones. No, mira como diciendo... No, felicito. Me envidia. Felicitaciones, chiquillos. Mis chiquillos. Llenaste el baño de mi show, gordito. No, boluda, pero Posta, ¿cómo se...? ¿Qué es a tierra? O sea, ¿de qué te agarrás para estar en la tierra? Y la verdad que siempre fui bastante tranquilo. Como nunca, nunca, si bien me encanta el arte y eso, viste que la gran mayoría de las personalidades en el mundo del teatro, de los musicales, del canto, es gente muy extrovertida, viste, que va a un casting y lo da todo y salís y decís, me pasó el trapo como loca porque vos sos la que estaba cagada encima. Este, pero nada, yo siempre fui muy tranquila, la verdad, siempre fui muy a tierra y no sé, qué sé yo, calculo que es la forma en la que me criaron también. Eso, porque... Me apego mucho a mi familia, mis afectos reales, viste, me gusta mucho, por eso no rancho con casi nadie, porque me gusta la relación genuina, viste, me gusta lo que es de verdad. No me gusta lo que es interesado, lo que es de mentira, lo que es pasajero. Soy una persona a la que le dan mucha paja a los vínculos. Me cuesta... Prefiero ver TikTok boca abajo en el lado. Me cuesta, me cuesta mantener un vínculo porque a un vínculo hay que darle tiempo, viste, hay que darle tiempo de calidad y... Por ahí laburé todo el día y llega cierto horario en el que tal persona te quiere ver, che, salgamos y a veces, no, a veces pensar que mi trabajo es... Bueno, como el de ustedes, o sea, ves muchas personas por día, hablas mucho, muchas preguntas recibís de parte de pródigo, de esto, de lo otro, che, ¿qué hacemos con esto? Muchas decisiones que tomar en segundos. Entonces yo llego a mi casa y quiero estar sola. Sí, necesitas descomprimir. Quiero descomprimir, quiero estar con mis perritas, con mi pareja y tener muchos amigos implica de mucho compromiso. Y soy una persona que no es muy buena con el compromiso. Entonces tengo muy pocas amistades de verdad, reales, antes que estar ranchando, caer a la casa de alguien que, tipo, estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y... Pero eso, vos creés que tiene que ver... No, perfecto. No sé si es muy egoísta el pensamiento o qué. Todo lo contrario, para mí estás pensando como en el otro, che, no te voy a poder dar tiempo de calidad porque no lo tengo y necesito tranquilidad y silencio. Buenas justificaciones. Entonces prefiero quedarme con los poquitos y más reales y no tener millones y no darles tiempo. Pero pará, ¿y cuánto hay en la ecuación del caretaje? Porque yo tengo la sensación de que también hay, o sea, salvando las distancias, pero a mí me pasa mucho que hay muchos vínculos que te das cuenta que son caretas, ¿entendés? Entonces, habiendo tanto caretaje, sobre todo en los medios de comunicación, también pasa que en un momento decís como... Bueno, no sé, empecé a hablar de mí, pero te quería preguntar si había algo de eso. Ayúdame, María. No, no, pero quería saber si había algo de eso también, como de también protegerte de la gente que de verdad te quiere y no estar... ¿Los amigos del campeón? Sí. Rodeadas de caretas, ¿viste? 100%. Por eso, eso es lo que me mantiene a tierra, la verdad. Porque no me hago amiga de esa gente, ¿viste? De esa gente que yo la recé reconocer al toque. Tipo, al toque me doy cuenta, soy una persona muy de la vibra, la rejilla, ¿viste? Y me doy cuenta las intenciones de la gente, ¿viste? La mirada, ¿viste? Que te das cuenta cuando alguien tiene una mirada re rara. La voz y la voz. O cuando alguien tiene una mirada re rara. La voz nasal. Ay, hola, Neri, escúchame. ¿Cómo? Hacemos una collab. Sí. Más mala, yo le saco la... Esa es la voz de dicha. Esa, boluda. Tremendo. Ah, la reina la está rompiendo, me re alegro. Claro, ni te conozco, pero entro por una puerta, llegó la reina. Tipo, ¿qué gritas? ¿Qué reina? Tipo, saludame, normal. Más amo todavía. Te das cuenta porque es fácil de reconocer a esa gente, entonces yo nada. Por eso no voy a la fiesta, por eso todo y nada. No sé qué se dirá de mí en el ambiente. Perdón. Pero bueno, nunca estoy en ningún lado. No, pero banco. Pero te diste cuenta que comprobamos lo que comprobamos siempre cuando nos metemos en mundos que no conocemos o mundos que no habitamos, que no es casualidad, boludo. No. Que nada es casualidad. O sea, nos pasó de prejuzgar de viejos meados, en serio, boluda, de prejuzgar música de conservadores y después cuando conoces a la persona y habla con esa altura y así tan lindo y te das cuenta que no es casualidad, boludo. No. Que la gente esté donde esté. Por ahí que vos, no sé, curtas otra onda, no es casualidad, boludo. Sí, sí, es verdad, lo decimos desde el prejuicio total, porque yo escucho a Charly García, ¿no? No, y hay algo también de eso de cuidarte, de un autocuidado. Estás cuidando tu energía, cuidando tu espacio, tu carrera también, digo, como estás cuidándote de la gente de mierda que está lleno en este ambiente y en todos, porque siempre hay gente de mierda y es clave verlos rápidamente para no perder tiempo también con esa gente. Y también seguramente va a haber gente muy hermosa que te quiere, que te ama y que te desea lo mejor y que quiere tener vínculos genuinos con vos y ya llegarás el momento, te darás cuenta con quiénes sí y con quiénes no. Rey, que Rey llegó. Obvio, y estás rodeada, sé, de gente buena y tu pareja, tu familia, no sé, como digo, lo vas a estar encontrando. Sos muy joven todavía. Sí, 100% y además, nada, soy una persona a la que no le, porque hay gente a la que la perturba un poco, ¿viste? Como no tener un grupo tan grande de amigos, ¿viste? No tener tanto, como que hay gente que lo necesita, ¿viste? El séquito atrás. El grupo, el séquito, claro. Como también, no, 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 nunca fui de muchas amistades, entonces no es algo que diga, ay, tengo solo un amigo y una amiga, no sé. No, no. O qué sé yo. Cuando eras pendeja, ¿tenías búsqueda de ser famosa o tenías manija de hacer cosas artísticas? Porque viste que también podés querer ser famoso como sea y después ves por dónde voy. No, y ambas, ambas, la verdad. Siempre me gustó mucho, bueno, todo el arte, toda la comeda musical, la actuación, me fascina, me encanta. Y nada, y también siempre lo que yo quería hacer era cantante famosa. No traje mi celo, pero mi hermana hace poco me mandó que estaba limpiando mi casa y encontró una cartita mía que yo decía como mi, no sé, 15, 16 deseos, no sé si porque cumplía 16, estaba con la película 16 deseos a rolete y escribí todos mis deseos. Y el primero era ser cantante famosa. Ese era el primero, fue, no sé, no, no fue a mis 16, fue más de chica, fue como a los 11, 12 años que escribí eso. Y me mandó una foto y la tenía en el celo. ¿Y es lo que pensabas ser famosa? Sí. Yo no quería ser cantante famosa. No, pero es lo que pensabas, es lo que flasheabas, lo que te está pasando es lo que flasheabas. O sea, ser famosa, vos querías ser famosa. Hasta ahí podés ser famosa notando tu gran hermano, cagándote trompada con un tipo. No, claro, yo quería cantar, quería que mi música sea conocida en todo el mundo, o sea, eso era lo que yo quería. Y sí, es como pensaba en algunos aspectos y en otros no. O sea, me sorprende para bien un montón de veces que digo, wow, esto se siente mejor de lo que yo me podía imaginar. Porque a veces te podés imaginar algo, pero la realidad supera las expectativas. Y hay otras cosas que ni sabía que existían, que son un garrón. ¿Cuáles? Hablemos mal de la famosa. Hay bastantes cosas chotas, como en todo ambiente, es un ambiente donde se mueve mucha gente con poder, mucho dinero, hay mucho ego, muchos intereses. Y eso lleva a la gente a actuar mal, hay gente que quiere subir pisando la cabeza de los demás. Pero subir, ¿qué es? Un cantante que quiere, ¿a qué le decimos subir puntualmente en tu rubro o en tu mundillo? Y a alguien que te dice, ¿querés que lleve a mi artista a tal festival? Bueno, no pongas a María Becerra. O sacala del line-up a María Becerra, si no mi artista. Pero eso es directamente maldad. Sí, boludo. Porque ni siquiera es que se puede justificar desde el punto de vista del negocio. Sí, no, me han hecho un montón de veces. Escrachémoslos, con nombre y apellido. No, igual voy a sacar una canción tirándole a esa persona. Bien. Oh, qué lindo. Le voy a tirar bif a lo loco. ¿Cómo se llama? No, no lo voy a decir. Hagámoslo con ya. Pero la canción va a ser un primer aviso. Si me sigue rompiendo los huevos, tiro la data. ¿Querés que te voy a dar un rapsito en el medio? Uy, por favor, chan, llame en el medio. La gente lo está esperando. No te metas con María, bata de pisa cabeza. Llega por tu mérito, sin pisa cabeza. Esta María, la nena de Argentina. Písame esta, la próxima que quiera llegar arriba. La concha de tu madre. ¡Gracias! Bien basiquito. Come el avocado toast. Come un poquito de avocado toast. ¿Cómo va a comer? Le estamos hablando sin parar. Claro, no estamos hablando. Se me secó la boca ya. Le pregunto a Jime, ¿vos bien, Jime? Sí, vos. Podemos charlar también nosotros mientras ella come tranquila. De ella. Para que lo goce. De ella. Che, boludo. ¿Para qué siga ahora? Bueno, no. Pará, dejala comer. No, no, no. Igual, vamos, sigamos, sigamos. Después se desmaya, amiga. No, digo que ahora tenés, gira, ¿dónde te vas ahora a tocar? Porque ya es una locura tu carrera, o sea, tu carrera ya está en la máxima expresión total. ¿Es él? A ver. No lo voy a decir al aire. No. Ah, no. No, 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 no. Tenemos el... Bueno, vamos con el video. Ya nos autorizaron a verlo, Miguel. No, no sé qué vamos a ver. Ahora te bajaste. No tengo ni idea. Ahora te bajaste. Algo de YouTube. No, pero tú y tú chiquita creo que vamos a ver. A ver, ponelo, ponelo. Además así podés clavarte el abocado todo. Ay, qué chico. No, poné un video, me jodé. Si no hay nada. Sí, pará, bancátela. Boluja, es increíble. ¿Por qué no la pagás vos si es tan fácil? Y porque nada, porque yo llegué primera. Espera, yo ya estoy acostada. Vos llegaste última, vos tenés que apagar la luz. Bueno, está bien. Vos sapiú ya toda bardía de la luz. No, Charly. Me encanta, boluda. Dale. Va. Uno. ¿Edad? ¿Te acordás? Dos. No sé. ¡Tres! ¿Viste? Ya estoy a salvo, ya estoy a salvo, ya estoy a salvo. La voz, re chiquita. Cuando apagás la luz que corres para que no te agarre el monstruo. Claro, yo hacía como esos sketches, ¿viste? De cosas que pasan en la vida cotidiana, digamos. Pará, ¿y actuaste de forma profesional alguna vez? Actúo en una obra de teatro en el Teatro Apolo. Sí, los youtubers. Sí. Sí, ya sé, pero... Y después, a ver, no, en otra obra sí. ¿Estás para una serie? O sea, ¿te subirías a una serie tipo Netflix? Sí, de una, de una. Uy, estamos tirando acá. Estamos tirando. De hecho, me encantaría. Es una como de mis metas, actuar en una película. Bueno, en mis videos pongo mucha actuación. De hecho, Corazón Vacío es un corto, digamos, con la canción de fondo. Sí. Contales un poco... Tipo Tokio. ¿Lo viste? No. Contales un poco la historia de Corazón Vacío, que seguramente no la saben. Corazón Vacío, bueno, Corazón Vacío... Es hermoso el tema, aparte. Sí. Es muy bonito, la verdad. No, y lo escribí porque tenía muchas ganas, viste, como de empezar a tocar temáticas así como interesantes. Y nada, viste, y yo siempre me baso en las cosas que me pasan en verdad, en la vida real, o que le pasan a mis seres queridos, o etcétera. Para escribir las canciones, y bueno, esta es historia de unas familiares mías, que bueno, que fueron madres solteras, viste, que las abandonaron ahí estando embarazadas. Uf. Sí, y bueno, nada, sin trabajo, sin tener los estudios terminados, viste, como toda una situación muy chota en medio de la pobreza, de muchas necesidades. Y bueno, cómo es criar a un hijo, a una hija sin tener los medios, ¿no? Como, y todo muy complicado, viste, yendo embarazada a la escuela nocturna para terminar el colegio y laburando de día, viste. Entonces, como es algo vivido en carne propia, yo lo vi. Nada, quería escribir una canción de eso y me quedó, creo que quedó muy linda. Quedó hermosa, sí, re. Quedó muy linda y mucha gente conectó y porque es eso, es una historia verídica, viste. Entonces, el video también es eso, es básicamente actuando la historia. Súbile. El video que... Ah, es el video que... Esperanzadora, porque digamos, este ritmo no resiste la depresión mucho, ¿entendés? Como que es un tema heavy, pero... Sí, 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 es un shorty perreo. ¡Me gusta! Shorty perreo. Así le dicen mi gente a mis canciones, porque yo hago como historias tristes, de desamor, de lo que sea, con letras re tristes, pero en reggaetón, en base de reggaetón o de dancehall o afrobita a veces, entonces es como el shorty perreo. Me encanta shorty perreo. ¿Tenés muchas cosas para echarle en cara a tus viejos? No. ¿Nada? No, no. Bueno, todos tenemos tristes. Por eso te digo, tiene mucho que ver con los padres, que alguien que le va muy bien o que la recontra... ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Goni? Disociaste de vuelta, Goni. ¿Estás escuchando Lerner en el iPod? Sí, lo vi, lo vi así. ¿Lo viste? Mirando el mate. Acorde menor total. Pero pará, porque vos sabés que esto nos pasa cada tanto. ¿Vos podés garantizar como persona que viene de afuera que a veces nos distrae lo que... ¿La mirada perdida del Goni? Siempre te distraes con alguien que está tildado. Sí. Es que... Tildo y triste. Tiene momentos de... Porque uno quiere descifrar. ¿Qué le pasó? ¿Está triste? ¿Se colgó? Sí, está escuchando. O le agarró algo o se le truncó una vela. O llamamos a un médico. Sí. Bueno. Pará, volvíamos a la gran Macaulay Culkin, mi buen angelito. Sí, sí. Del hecho de que tiene que ver mucho con los padres, el hecho de que cuando empieza la guita fuerte, cuando empieza la locura, podés terminar muerto en tres días en una bañera, que es lo que yo creo que por ahí me hubiese pasado. Sí, ¿me entendés? Sí, excesos, guita, poder. Rock and roll. Sí. O sea, ¿eso es 100% de los padres que vos no fuiste así? No, yo fui así. Bien, bien, bien. Yo me morí en una bañera ya. Tuve mi época dura, dura, dura. Nah, pero ¿cuántos años tenés? Mi época oscura. Y bueno, pero... Y bueno, pero los caminos fueron muy rápidos. Claro. Sí, sí. Y... Pero nada, ¿viste? Nada que ver con mis viejos, ¿viste? Mis viejos me criaron muy bien. De última yo no aprendí también. Mal aprendida. Fui una mal aprendida en algunas cosas. Pero bueno, qué sé yo siempre. No, vivencias, experiencias de la adolescencia. Para, ¿tu viejo es médico? ¿Puede ser? ¿Y tu mamá es enfermera? Enfermera, sí. ¿Es cardiólogo? Sí, es cardiólogo. Wow, ¿el viejo es cardiólogo? A vos que te encantan los médicos. Hermaso. ¿En serio? Sí, le encanta todo. Sí, fue de la medicina, sí. Ah, bueno, de hecho recién vi por ahí en un plano que había un cuadro... Ahí, ahí voló. El Favaloro. El Favaloro. Cardiólogo, amiga. Mi papá es fanático de Favaloro, es su ejemplo a seguir. Y bueno, como Migue. Lo ama, lo ama. Vamos a ir a este estudio, se llama René Favaloro. Sí. Este estudio se llama René Favaloro, realmente. Sí, sí. ¿Está viendo a tu viejo? No creo. Mira a Luzu, padre. Padre mira a Luzu. No, mi padre debe estar estudiando algo nuevo. Sí, o operando. De medicina. Claro, claro. Nunca se deja estudiar la medicina. No, nunca. Sí, después está el estudio Michael Jordan. Corderito, todo. ¿No lo conocen ese video? ¿Qué es Corderito? El meme. Ay, no, somos viejos. ¿Todo? ¿Lo tiene? Es un momazo. Ah, sí, que dice, estamos acá, todo, todo, todo. Todo, Corderito, todo. No, estoy re fuera. ¡Alto FOMO, amiga! No, vamos a ir a fuera de todo. ¡Alto FOMO, amiga! Lo retenés porque es re de bendita. O sea, es un meme muy conocido. Lo retenés. ¿Pero la pelea de Samid y Mauro Guerra la tenés? Sí. Ah, bueno. Usted no me puede decir eso. Y cuando la arruga entra y lo agarra del cuello a los Arturo, un entra... Ay, esa no. A ver, a ver. Es la que me causa mucho. Hay una que hay una pelea. Creo que es esa misma, la de Samir. Samir, Mauro Guerra. Que cae al piso y viene el cocero. Viene un viejo y le pega una patada en el piso. Porque ya le quería pegar de antes y aprovechó. Increíble. Aprovecha la volteada. Increíble. Está buena esa competencia de... Competencia de archivos. A ver, otro, otro, otro. Programa más visto de la historia de televisión. Entra un tipo y lo agarra el presidente del cuello. En Tinelli, video match, los mil, cuando estaba de la rueda de presidente. Exactamente. Y el que agarra al tipo es el oso Arturo, que era un muñeco que había ahí, un tipo de expresado. O sea, eso no lo tenés. No, no lo tengo. Perfecto. Uy, tenés un sábado bus, ¿sabés lo que es? Viste, FOMO. No. ¿Qué mierda es FOMO? ¿FOMO? Ah, ¿no sabés? No. Re FOMO, entonces, tenés que sentir. Las ganas que te dan de estar en un lugar y no podés, o las ganas que tenés de saber algo y no podés. Pero eso es re jóvenes. Eso es re moderno. Sí, eso es súper moderno. Deberías saberlo. FOMO es tipo, tipo cringia, amiga, FOMO. Es fear of missing out. Ah, no entiendo. Fear of missing out. Sentirse afuera. Miedo a perderse algo, a quedarse afuera. FOMO es fear of missing out. ¿Para qué sigue, María, entonces? Ahora te vas, ¿qué sigue además del rival? ¿Me das un pedacito? No, 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 ni la morfea. Amiga, dale, ahora tengo un hambre. Tenme un pedacito y decime qué te parece. No, bien, bien, pero sigan charlando. No le podés comer la comida. A ver, ¿qué sigue? ¿Sigue alguna colaboración importante? ¿Sigue alguna girita que te haces ahora en algún paisito? Otro River. Bueno. Bueno, estamos viendo. ¿Viene algo grande o tenés vacaciones? ¿Vacaciones nunca o algún momento? No, me voy a tomar ahí unas vacaciones porque voy a... Ay, no sé si lo puedo decir. Eh, pero al final todo consultás. Sí, sí. El poder a tu hermana. Nada, nada, pero hay todo un equipo. Obvio. O debe estar armando una fuerte. Claro, viste, a veces se oculta mucho algo para lanzarlo en determinado momento porque es el momento ideal de decirlo. Pero bueno, voy a estar en Nueva York también cantando en el... Oh, mirá, Noni, escuchaste. En el Times Square. ¡Wow! ¿Me estás conmiendo? ¿Ale nuevo? Sí, en el nuevo. ¿En serio, boluda? Es una banda. ¿De Cataluña qué? Boluda, sí. ¡Y un mayor! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¿Cuándo baja la bola? ¡No! Claro, ahí, amigo, ahí, amigo. Increíble. Mirá que lo llaman a empresario y le digo que si vas vos, yo no mando a mi artista y te bajo de toque. Lo peor es que me llaman igual de los festivales. Bien. Pará, ¿qué te pasa con eso? O sea, es la ciudad. Bueno, yo soy medio cipallo con esa ciudad. Que es la mejor ciudad del mundo, según el Goni. Es un lugar donde el arte ahí es muy grosso. Levanté una baldosa y salió un artista. Sí, sí. Como en Los Ángeles. Bueno. Sí. ¿Sos consciente de eso? Cuando te lo dicen, ¿qué pasa? Flasheé, 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 la verdad. Es algo increíble. O sea, bueno, me pasó de ver esas presentaciones, viste, por YouTube y decir, ¿qué? Voy a estar ahí, no lo puedo creer. O sea, es una flasheada. Y voy a ir a cantar y nos vamos a quedar a pasar toda esa temporada de Año Nuevo en Nueva York. Porque viste que dicen que es hermoso Navidad y Año Nuevo en Nueva York. Que nieve, hay toda la cuestión. ¿Cómo mucho chino, Goni? ¿Qué quiere decir mucho chino? Mucho chino, dice. ¿En dónde? ¿Qué es mucho chino? Bueno, vamos a ponerlo en la canción. Nuevo York, mucho chino. Vos dijiste, mucha chino, mucha chino. Sí, y mucho lore, dijiste, lore. Mucho chino sacando fotos. Goni, no seas xenofobor. Nunca dije eso yo. Ok. Nunca dije eso. No, pero lo pensaste y te escuchamos hasta acá. Lo pensaste, Goni. Mucho chino y mucho ruso, sí, pero bueno, no importa. No, 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 no. Bueno, Goni, no. Qué bombardearon, Olga. Sí. Bueno, fue hermoso este proyecto. Aquí llegamos. Es un montón. ¿Qué ya? ¿Qué te genera algo? Porque ya... No, pasa que no me... No me emociono tan rápido, aunque es algo tremendo. No, 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 es algo tremendo y sé que es algo, nada, increíble para mi carrera y todo, pero nada, qué sé yo. Pará, y eso... No lo expreso tanta emoción, ¿viste? Es como, che, vos estás bien ahí. Pero no porque no lo valores, sino porque... Full acuariana. Tranca, soy muy tranca. Acuariana. Sí, sí, sí. Escucha, pará, y eso, ¿con quién compartís, por ejemplo, lo de Nueva York? ¿Te llevas amigos, bueno, familia o pareja? ¿Te llevas gente, un grupito para compartirlo con ellos? Sí, me quería llevar a mis viejos y a mi hermana, pero no tienen vista. No. No tienen vista. Y no llegan porque, viste, que los turban... ¿Y pasaporte, algo? Sí, argentino. Ok. Así que no llegan, pero sí voy con mi novio. Bien. Y nos vamos a quedar a tener las vacaciones ahí en Nueva York y después nos vamos para Miami, que él no conoce. Nos encanta esa pareja de nosotros. ¿Sí? Sí, hemos hablado de ustedes acá. En realidad siempre hablamos de la foto de esa tos culiados. ¿Por qué piensan que es una foto culiados esa foto? No me sacaría una foto recién culiada y la subiría. Bien por sacarlo. Porque se notaría que estoy recién culiada. Y se renotan las fotos iguales. No, no. No, es una siesta. Salíamos de bañarnos. Ah, ok. Pero pasa que nos pusimos la bañera, viste, que la bañera se te licúa un poco la sangre, te baja la presión, entonces salís medio que parecés por ahí medio culiada. Va bien. No, no, no. ¿Qué querías, Lucas? ¿Me damos un poquito de abocado de tos? No, no, pero son... No, pará, comé un pedazo de bobo, boludo. Por favor, comé un pedazo de bobo, porque esto no, no. No sé si tengo tanta hambre, ¿sabés? De repente... Uy, joya, Luqui. Listo, viste para. Gracias, Bochi. Es espectacular el contenido porque la invitan, la tienen y ellas se distraen comiendo un abocado de tos. Su abocado de tos. Escucha, vos cuando te tengas que rajar nos avisas, porque si no nosotros nos seguimos charlando. ¿Cómo se tantea el hecho de decir, listo, hago un river porque sé que lo explotamos, porque sacar un river y llenar la mitad te querés cortar la pelota? Sí. Entonces, ¿cómo lo tanteás? Como, es ahora, porque ¿por qué ahora? ¿Entendés? Y para mí no era. Por ejemplo. Pero bueno, viste, como recién hablábamos, el equipo, nada, muchas veces confían más en mí que yo misma, viste. Y además ellos tantean todo, qué sé yo, yo voy a un festival, toco y digo, qué peor, había un montón de gente. Pero ellos preguntaron, ¿se soldateó? ¿Cuántas entradas se vendieron? Esto, lo otro. Entonces, ellos ya tienen todas las estadísticas en la mente y están más conscientes de eso. Pero nada, yo dije, nada, no lo vamos a poner ni en pedo. Pero vos cuando dijiste que no era, ¿por qué flasheaste? No lo hagan, dijo. ¿Por qué flasheaste que no? O sea, en una mesa de decisión tu voto era negativo. No, mi voto era, si ustedes creen que va, lo hacemos, pero nada, puede ser arriesgado porque es como que lo quisiste hacer y no te salió. Para vos era una banda. Bueno, sí, para mí era una banda, pero ellos decían, no, no, tranca, lo vamos a poder hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, dale, a veces hay que, siempre, en realidad, siempre hay que confiar y tomar las decisiones todos en conjunto. Me confirmó que viene el 12 al Movistar. No ves figuras que la rompieron y después decís, ahora están al pedo todo el año, cómodos. O sea, yo, en otra diferencia con la tuya, no me comparo con vos, pero a punto a rascarme las pelotas, apenas pueda, no hacer nunca más nada. Sí, lo mismo. Ah, bien, bien. Qué bueno, te diste cuenta rápido. Sí, sí, lo mismo, lo mismo. A mí me, bueno, como te digo, me gusta mucho el tiempo de calidad con la familia, me gusta mucho estar en la casa, estar arreglando cosas o decorando. Me gusta mucho decorar, me gusta pintar, me gusta cortar el pasto, me gusta todo. Entonces, nada, a punto a eso. Me gusta conocer el mundo y sé que si tengo la oportunidad lo rearía. Pero bueno, nada, también me encanta mi trabajo y estoy en una edad en la que tengo pila para rato. Tienes que sacarle jugo a full, lo odio. Entonces le voy a sacar el jugo y bueno, en algún momento, cuando quiera, tal vez detenerme un poco o lo voy a hacer, calculo cuando tenga hijos, no sé. ¿Tenés tu casa? Sí. No. Ah, ¿no? No, ¿comprada? Sí. No. Ah, mirá. ¿Alquilás? Alquilo. Bien, no, pero porque querías ser el primer momento de tener una casa. Sí, ya la pusiste en ladrillo, claro. Tener una casa es un montón. Sí, igual de colgada, ¿eh? Sí, de jeropa, porque... Sí, sí, de colgada, pero porque, nada, ¿viste? Capaz que también me quiero comprar una casa afuera. Bien. Entonces, nada, como ver ahí qué sucede en el mundo, en el país. En Beverly Hills, bro. ¿Algún viajecito que tengas planeado o que tengas ganas? Sí, quiero ir a ver la Aurora Boreal en Alaska. ¡Uy, sí! ¡Aurora Boreal! Sí, 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 sí. Fumada hasta las pezuñas viendo... Es que es un flash, boludo. ¿Viste videos y fotos? Una hora, ayer o antes de ayer, ¿en dónde fue? En Noruega. No, en Noruega hubo una tarde... A ver si tengo... ¿En Finlandia? ¿Dónde son? En Finlandia, Dinamarca. Hubo una, pero increíble, ahora hace dos días. Claro, encima nada, es como ir a la suerte de que aparezca la Aurora. Exacto. No sé si... ¿Qué carajo es una Aurora Boreal? Es una cosa increíble. Bueno, yo no sé cómo se... Ella quiere ir a flashear. No sé cómo se describe, tal vez me decís que es el choque del aire caliente con el frío y no sé qué y justo pasa algo. Algo de eso es. Así no sé explicártelo, pero es divino, es como, ¿ves? Verde. Como vapor, como vaporcito verde... Mirá, mirá eso, está ahí, está acá. No, boludo, es tremendo. Esto es increíble. Es tremendo. El mundo es loco. Me parece algo muy fascinante. ¿Te coparía bucear? No. Odio. Me dan cagazo. Nadar con tiburones, no. No, no. Tirarte para caída. Eso ya lo hice. ¿Y? ¿Está bueno? Sí, lo haría de nuevo. ¿Sin instructor? Ah, mmm. Bueno. Es re incómodo ir con el instructor, vas colgada. Y me gustó y me subí de nuevo y me tiré de nuevo. No, dos veces en el mismo día. Ah, qué genial. Bien. Sí, sí. Al otro día estaba igual. Es como que cuando vas al gimnasio por primera vez. Ah, ¿en serio te duelen los músculos todo? No te podés mover y porque imagínate el impacto del viento tirándote para arriba y vos tenés que hacer fuerza para mantener tus brazos para abajo, ¿viste? Entonces tenés que estar constantemente así porque si vos te dejas caer, empezás... Claro, claro, es verdad. Ah, claro. Vos te tenés que mantener en posición. Vos tenés que estar ahí, no, en lo que me da miedo. Eso te lo explican antes. Sí, te lo explican. No tenés que poner las piernas y te tenés que enganchar al instructor. Pero el mayor esfuerzo físico lo hace él. Pero el choque de viento es fuertísimo. Toda la cara se te hace... Se te deforma toda tremendo. Pero es increíble. Es una de las mejores sensaciones del mundo. Te veo afligida, Boni. No, 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 no. Pero no, pero no está afligido, Boni. Con la nena de Argentina no. ¿Por qué afligido? Bueno, no, 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 no te preocupes. No, bueno, está bien que se lo cuente en privado. Sí, porque me tiene los bliques y ya me queda fuera del chiste, pero es muy desubicado hacerselo. No, 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 no. ¿Y se lo hace a cada uno que se lo hace? ¿Te lo puede hacer? No, me mato. Juan Carlos Baglieto, ¿eh? Atrasás, Boni. No, no. A Nacha Guevara se lo hizo, a Coti. Atrasás una banda. Acaba de salir el line-up del Lola del 2024. Ok. Pará, 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 pará. Ella no está. No me digas que te bajó el hijo de puta ese. Quiero cagar a palos. Pará, hablemos del show de este año en el Lola. ¿Qué onda eso? No, no hay show este año. No, del que pasó, boluda. Ah, qué boluda, claro. El otro es el de este año. No te cerramos todavía en este. Tremendo, tremendo. Fue increíble, increíble. Lo que más me gustó es saber que estaba Billie Eilish en su camarín escuchándome cantar con ráfaga mentirosa. Se cruzaron las Matrix. Se cruzaron las Matrix. Se cruzó las Matrix. Me encantó. Fuiste a ver a otros, ¿te cruzaste después a ver a otros tipo encapuchada o siempre guardada ahí? Creo que no vi a nadie. No, no vi a nadie. ¿No viste? ¿Pero llegaste a ver a alguno del Lola o no viste ningún show? No, no. Estuvimos todo el día ahí en una casita como preparándonos. Una carpa ahí. Sí, una casa re grandota. No, no, no en el lugar, en otro lado. Masaje, ¿viste? Preparando el cuerpo con los fisioterapeutas y toda la bola. Comimos ahí y nos fuimos para el predio. Y bueno, ahí hacemos todo el calentamiento del vocal y toda la cuestión. Y nada, son bastantes horas en las que estoy detrás, digamos. No puedo ir a ver shows. Y después era muy complicado. Esa pre de para salir, tipo, lo que lo profesionaliza. ¿Cuánto tiempo lleva? Y a ver, si el show es a las nueve. Sí. Y te tenés que estar preparando a las cuatro. Eh, no pasa un laburo. No, bueno, y si es un laburo, claro. La gente trabaja mucho. ¿Son seis horas? ¿Son dos veces Titanic? Pero escucha. Es una banda, seis horas. Esperá, calienta la voz, porque aparte sos re estudiosa y sé que vas a tu fonoaudióloga y estudias canto y seguís estudiando y todo. Katib Kera. No, no se llama así la fonoaudióloga. Katib Kera. Katib Kera, ¿sí? ¿Es ella, no? ¿Este? ¡Ay! ¿Quién es el real culito ajíble? ¡Qué, bro! Fono y es coach vocal. Es una genia. Es una genia. Ya te lleva una horita de entrenamiento, de acomodar la gola, la garganta, todo. Después estirarás el cuerpo o aparte bailás, haces corio, esto, lo otro. Makeup, pelo, vestuario. Sí, sí, sí. ¿Lleva? El make-up y el pelo solamente llevan dos horas. ¡Uf! ¿Y qué? Ponen pelo por pelo, yo pelada. ¿Qué te escuchas? Pelo por pelo. Antes de casa, de casa, de casa. ¿Y pero te escuchas algún podcast, alguna cosita? ¿Qué te pones? ¿Con qué bancasas ese tiempo? Chismoseamos. Mucho. ¿Te copa el chismoseo? ¿Alguna cabla antes de salir te relajás con algo, algún rezo? Y lo que pido en el camarín siempre es que haya saumerio, ¿viste? Plantas. ¡Uf! Nada, soy... Bajo la hippie de la montaña. ¿Sos de las que pedís? ¿Pedís mucho en los camarines? No, solo pido eso. Que haya plantas, flores, como macetas, como que haya verde y saumerio. Me encanta. Y vino blanco. ¡Bien! Cualquiera. ¿Y el límite del vino antes de subir? ¿Cuál es? ¿Una, dos copitas, una, seis? No, ni en pedo una copita. Es, no sé, medio vasito así. Ah, simbólico es. Sí, sí, es como... Para calentar la gargantita. Sí, además me relaja, ¿viste? Viste que el vino... Bueno, menos a mí me pasa que yo tomo vino blanco y al toque siento la sensación de calor en el cuerpo como me pega muy rápido el vino. El tema de entrenar para poder ser profesional, ¿es algo que lo sabés de movida? ¿Cuando arrancaste o los primeros shows que hiciste terminaste sin aire y dijiste hay que laburar, entrenar para esto? Sí, eso. Te mandaste y te hiciste concha. Sí, me hice verga. Y me hicieron verga también. Y era terrible. ¿Qué, tenés que entrenando, tipo, ir al gimnasio? No me daba el aire. Claro, porque el show estás bailando y todo. Y yo dije, bueno, va a ser fácil. Es lo que hago yo. Claro, o sea, yo hacía canto, pero siempre, nada, en la muestra, en el coro, no sé, estás así estática con las otras personas acompañándote. Claro. O en la muestra de canto estás con el mic y estás dura, tiesa. Pero, nada, ahora que era corio y encima agitar a la gente, gritar, saltar, como, y la misma adrenalina de estar ahí. Los nervios, la adrenalina, ya te vas quedando sin aire todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Y, nada, y empecé a hacer ese entrenamiento, viste, con Katie y todo, ahí en la caminadora, cantando, corriendo, mientras canto y toda la cuestión. Full de afragma. No, boludo, te he hecho venda. Me compró, ah, después te voy a pasar un aparatito que me mandaron, que te lo pones en la boca, que tiene una app, que es, vos respirás y te dice, respirá, ahora. Después dice, cerrá la válvula, respirá, y lo forzás un poquito más. Después dice, abrí la válvula, respirá 10 segundos, lo vas viendo en la app, y te va, es como un ejercicio de diafragma. Ah, acerpado. Sí. Claro. Te lo voy a regalar. Lo entrenás. Miguel canta relinto. Solo por venir el 12. Sí, relinto. No, bueno, vamos a cantar ahora. Y nos quedamos con mucha gana de hacer música aquí, de que hagas un poquito. Sí. Sí, ahora. Bueno, podemos coordinarlo. Bueno, eso. Sería bueno, yo me re vengo a cantar. Pero no, 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 digamos por compromiso. Digo, si un día lo podemos armar acá como escenarito, grupito reducido. Re vengo. Así que dejémoslo, sería hermoso. Sí, dos, tres canciones medio ahí unplug, tranquilita. Uy, me encantan los unplug encima, divino, divino. Bueno, mañana piscina, mañana o esta noche. Mañana. 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 A las 21 horas. A las 21. Sí, sí. Bueno, te vamos a liberar. Te vamos a dejar libre para que te vayas a preparar para esto, a entrenar, a no hacer nada. Siempre apostá al ocio. Carteles de afuera. Sos un ángel. ¿Qué dice él de los bigotes? Hola. Hay uno de los bigotes de ahí. Te sigo desde que te afectaba los bigotes. ¿No se escuchan? Sí, se escuchan. Sí, ellos son los bigotes. ¿Qué? Él es el nene de allá. Llegó el merch. Ay, mi vida. Mirá el merch. El merch de piscina. Hermoso. Una lonita para la playa y un vasito pulverano. Bueno, amigo. Pal veranito. De buena calidad. Amanico. Hermoso. Ah, es arroz, qué hermoso. Qué lindo. Bueno, guachina, gracias por haber pasado por aquí, por habernos dejado conocerte y derribar prejuicios, como siempre nos pasa. Sí, sí, sí. Siempre nos cierran el culo. Es un aprendizaje también para nosotros. Les dije que María era un sol y era hermosa y nos encanta que nos representes como argentinos. El lugar que tenés, el lugar que llegaste, que lo mantengas así, con humildad y con laburo. Hasta que te puedas jubilar y ser millonaria sin trabajar. No, eso apuntá. No lo va a hacer. Sí, sí, lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Pero no porque la nueva generación es mucho más inteligente que todas. Sí, es viva. El ocio es muy importante. Se va a poner una cadena de ferreterías. Algo va a hacer. Se va a poder manejar para vos. ¿Qué edad tenemos? Ahora. 23. Bueno, vos tenés que apuntar a los 30, casita ahí en LA y no hacer más nada. Bueno, de hecho, hablando del ocio, de que sea importante. Esta no es la primera vez que me ofrecen cantar en el Times Square. Sí. Me lo habían ofrecido el año pasado, el año nuevo pasado. Tío Paja. Y dije que no, porque quería pasar la fiesta con mi familia. Pero tú, ¿eh? Ay, no, no, no. Muy bien. Y mirá cómo volvió a pasar el tren, porque a veces piensan que uno pasa solamente una vez el tren y no pasa una sola vez el tren. Viste, no fue de Gila. Pasó dos. De Gila los de allá. Me la pasaba laburando y no había tenido tiempo para mi familia ese año. Y dije, las fiestas las quiero pasar con mi familia. Es completamente importante el ocio. Obvio. Por favor, apunten a eso. Nosotros el año que viene queremos hacer cuatro días, salir de lunes a jueves. Que Olga aprenda de lunes a jueves. ¿Qué te parece? ¿Qué pensás vos? Ah, sí, la tierra es libre. ¿Qué te parece? Que la filosofía sea esa. Amando. De hecho, me parecería que... Amando. Amando. Sí. Hashtag. Guardamelo. Debería ser así. Yo también pienso que el colegio. Sí. Sí. Pero siempre hay dos caretas de mierda. Sí. Todo debería ser así. Dos caretas de mierda que le ajusta la corbata. Ya me van a bardear. Ustedes se deberían depilar el bigote. Bigote. Es que no estamos diciendo trabajar menos o estudiar menos. Sí, sí. Estamos diciendo repartir mejor la energía. Es conceptual. Esos cuatro días van a rendir más que los cinco. Van a rendir más. Vas a estar más concentrado. Vas a estar más feliz. Vamos a trabajar mejor. Vamos a estudiar mejor. Sí. Sí, ponele el horario, el doble turno escolar, me parece. No, no. Es una banda. Es una banda de horas. Qué lindo. ¿No querés estar con tu hijo? En el... Póndale un colegio doble turno. En el colegio, en la escuela técnica, full doble turno. Sí, a la tardera. Full doble. Los talleres. ¿Llegás a hacer técnica tipo metalúrgica? No. Torno, metales. No, yo fui un año y medio. Bueno, ya con eso aprendiste a usar taladro. Está bien. ¿Oficios tenés? Sí, sí, sí. Alijar. Llegué a hacer el matecito. Bien. El taburete. Te hacían hacer el mate. ¿Qué era? ¿Y tenías que calar adentro? Claro, el mate de madera. Se pudre en dos días de madera. Tenías que lejar y malice. Era una porón. No, no, no. No va pa' ningún lado. Esa es la chuta. No va pa' ningún lado. Pero bueno, se intenta. ¿No querés hacerte una casa? Yo te ayudo. Te paso todos los contactos. Te agilizo. Eso es lo primero, amiga. Un terreno. Amiga, eso es lo primero. No te vayas a comprar un auto. Igual como yo, nada, qué sé yo. Como tengo mis ahorros y nadie me los saca. Bien. Pero no te... Ahí la plata se... No te compré un auto descapotable. Sigue girando. No, no, no. Comprate una casa. Como decía Bilardo. Sí, pero para mí es hecha. Porque ponés a construir ahora. No, lo más lindo es construirla. Lo más lindo es hacerla como querés. Y en base a tu laburo. Pero ahora se te va los precios a las nubes. Comprá la hecha. Yo creo que, sí, la compraría hecha y la refaccionaría en todo caso. Sí, es peor. Porque conociéndome a mí, yo soy muy loca de la casa y de los espacios y de todo. Entonces yo querría estar muy encima de esa construcción. Hay que estar. Y estar lidiando. Sí, ese año no se labura. Se hace la casa porque ya laburaste para la casa. Lo más importante del mundo es tener una casa. Pero entonces me la hago, ¿cuándo? Para el año que viene, boluda. Si ya está. No, no sé. No creo, no creo. ¡Tiego! Me la voy a comprar así, hecha. Y la voy a refaccionar por dentro. Para mí es eso a lo que tenés que hacer. Que tenga los espacios que quiero y yo después le pongo a cada cosa. Bueno, hacelo ya. Y decirle a los hijos de puta de Nueva York que te agilicen la visa, amiga, para tus viejos. Que te manden la visa de un día para el otro. Decir, hola, ¿qué tal? Voy a cantar en Times Square. Dame esos dos papeles así. Dámelo dos papeles. I'm so fucking María Becerra, man. Es difícil, es difícil. Pero dámelo dos papeles. Hablá directamente con ellos. Yo tenía la visa recién hecha renovada. Nos quedó en el derrumbe de Miami y tuvimos que hacer todo el trámite de cero, como si nada, contactando a gente. Tipo, ¿podemos tener la visa de vuelta? No renovar todo el trámite. Dos años de vuelta de todo el trámite, sin ningún problema. Te dicen, no, hazlo de vuelta. Porque también así funciona Estados Unidos, digo, burocráticamente. Tu país, Bonnie. Tu país. Vamos a separar, chiquis. Gracias por haber venido en serio. Un gustazo enorme. Un gustazo lindo conocerte. Bueno, piscina mañana. Mañana. Fernanda y Bebi van a estar felices de este nuevo cacho. De este nuevo maneriano. Ahora viene el chivo de pedidos ya. Sí, exactamente. No, pará. Gracias. ¿Puede escucharte leer la mención? A ver. A ver, a ver. Va. Ay, qué letra chica. No, no, verá. ¿Qué es esto? ¿Le dieron de fumar a los de pedidos ya de nuevo? No, no, no. Berenice Crot. Atleta olímpica en salto con garrocha. Ganó una medalla de oro, pero la noche estuvo súper dubitativa. No supo si pedirse un pollito con punemicto o churrasco con papas al español. Finalmente se inclinó por el pollito. Dardo Bricoster. Medalla de oro en lanzamiento de jabalina. Ayer también estuvo dubitativo. No supo si pedirse tres empanadas de jamón y queso, darse un gustito y sumar una de pancete y roquefort. Finalmente se dio el gustito. Bien, Dardito. Bien. Celine Berrenechea. Hace rato que no va en una medalla olímpica, pero sabe que se la merece. Ayer no dudó y se pidió unos calamarettis a la leonesa. Celine sabe y se las trae. Ete aquí, que no corrió la misma suerte javaeri derribados del trigo prussi. ¿Qué? ¿Qué le pasa? Yo me estoy haciendo pis. Ya. Andá, andá, andá. Andá, andá, andá. Andá, andá, andá. Andá, 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 andá. Pensé que iba a ser algo cortito, pero... Pero no, 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 no. No, no, arrancó y arrancó. Pero, Luqui, yo también me timeando. Yo también. Mal, mal. Ete aquí. Bancala que te hace bien para entrenamiento para el show. No puedo creer que de pedido ya vayan bancado esto. Me parece excelente. Ete aquí, que no corrió la misma suerte. Estamos hablando de javaeri derivados del trigo prussi. El referente en esgrima con palitos chinos. Que ganó 15 medallas, pero no tenía bajada la app de pedido ya. Que terminó cenando unos tristes fideos recalentados. Conclusión. Las medallas no se comen. Lo que importa es tener baja la aplicación de pedido ya. Bajada. La aplicación de pedido ya. Donde tenés el 30% off en promos para compartir. Gracias, pedido ya, por dejar que la gente con problemas escriba los... Los amo, los amo totalmente. No puedo creer que hayan... Increíble. ¿Quién hizo esto después? El falopero este. No, no, no. No hables así. Yo simplemente mandé, dije, no creo que aprueben esto. Y lo mandé, me sentí a redactarlo y les dije, ¿Les parece hacer este penete? Se merece un premio. Contame de cuando eras chiquita. Contame de que tuve cuando eras chiquita. Corte, corte. Vos naciste... Separá, gracias María. Gracias por ahí venir. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Gracias. Ahí volvemos. Olvidate. ¿Vos te casaste? Olvidaste. 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 Es un concepto que me parece espectacular. Eso es de Miguel Ángel Rodríguez. Ah, bien. Mirá. O sea, vos robás también, ¿eh? No. ¿A quién robaste últimamente? No, no, no. Frases, en realidad, he escuchado. Y manoteás ahí. No, pero no es robar. Alguien que no la hizo... A ver, a vos se te ocurrió un choripán con choto adentro, lo hacés en tu halcón, y yo un día lo hice en Masterchef y prosperó el choripán con choto. Bien. Uth no es de él. No, Uth es mía. No, Uth es mía. Uth la escribí yo a Uth. No, perdón, pero yo le tengo que preguntar a Luca quién es el creador. La verdad es que no es tuya, Uth. La escribí yo a Uth. No, no. En un avión jeto a Madrid. La tenés registrada y cobrás las regalías, que es distinto. No, yo la escribí Uth. ¿Pero qué? ¿Dónde la escribiste, Miguel? ¿En un celular? No, estábamos en un avión jeto a Madrid y íbamos a hacer una presencia. Y vos escribís en ese vuelo. Jeto a Madrid, en un vuelo que le digo ¿Quién pija? Me dijeron que era operado by level. Fuck. Porque yo pensé que era Iberia puro cuando saqué el pasaje. ¿Y? Pero, ay, pará que me hiperventé. ¿Por qué? Ya contás cosas que no nos importan. ¿Por qué mierda? Y pará, pará. Uy, boludo, generé más glóbulos. Dale, boludo, ordenate. Bueno, fuéramos en Madrid, yendo a Madrid, a presentar lo que era nuestro nuevo disco. Y digo, tengo que generar una palabra fácil. Esdrújula, pero de una sílaba. Esdrújula, pero de una sílaba. No existe. Bueno, pero ahí es donde está la poesía. Y ahí digo, lo voy a resumir. Mi país necesita un nuevo tantra. Mantra. Digo, fuck, este avión era operado by level. Me querían cobrar aparte la lata de bebida. Y digo, ¿viste qué? No te avisaron, ¿viste? Este es un chiste de gente que viaja en primera. Sí, sí, sí. Muy específico. Es un nicho. Es totalmente clasheado. Ahora sí. Humor a veces uno. Humor de Figueroa Alcorta. Operado by level, no tengo idea. Bueno, y llego y escribo una servilleta. Digo, ut. Wow. Y la dejo tirada. Después digo, no, no sirve, no sirve. A los seis meses vuelvo a viajar. Y me dan una taza de café. Y cuando la termino en la borra, se había impreso la tinta de la hoja. Y decía ut verbano. Sí. Que era el nombre de la loza. Mirá. Y decía ut. ¿Con muchas us? No, uno. Una. Lo mismo que yo había escrito en el papel. Casi la pifanía. Sí, ahí dije, vuelvo con esta Argentina y la gente se desconcha un día para el otro. Y lo empezamos a tirar en cartucho y bueno. Y la rompiste. Lucas, ¿quién es para vos el creador de la frase ut? ¿Qué frase? No es una frase. La frase ut. Para mí, hay que empezar a revisar los tapes de peligro sin codificar. Yo le dije a Pichu que grite ut. O sea que la primera vez que se gritó ut al aire fue Pichu. Fue Pichu la primera vez que se gritó Pichu. ¿Fue violado por vos? Sí, Pichu. Híbrido, Irma, Capitichuay, Kelly Tipai. Inchequeable igual. No, 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 te juro. Primero Culli. ¿Culli es tuya? Sí, Libi también. Gustavo Pagan puede aportar algo. No, Gustavo Pagan decía, no, pará, Pichu, bujá, grite esas cosas. Híbrido, que fue como un bombazo. Alta esdrújula, híbrido. Esa Pichu la clavó mal. La llevó al estrellato. El Luis Miguel, yo el manzanero de esa palabra. Mirá. Este sábado 11 de noviembre es el Damas Days. A los que les gustan las motos, los autos, la cosita, los fierros, lindos, comer rico. El evento de Damas Motorcycles se hace en Luján. Síganlos en Instagram, yo los sigo. Damas Motorcycles para enterarse de todo. Y aparte porque, bueno, son nuestros amigos. Junten, junten todos los que puedan. Escuchá. Le hice un arreglito al tema. Pará, ¿te puedo decir algo antes de ir al tema? Sí. ¿Viste que ellos hacen este tipo de eventos en Luján? Sí. Cuando empieces a venir a Carlos Ken, vamos a ir a verlos. Dale, dale, recontra, por supuesto. Che, muchos preguntan por qué no cantó. Porque, nada, estaba en movida prensa charla. Nos hubiese encantado que cante. Así que estaría bueno armar algo acá. Y la verdad es que siempre me gusta remarcar esto porque mostrar las debilidades. De cuando uno por ahí no conoce y saca conclusiones y demás y después conoce a la persona y dice, la puta madre, como siempre decimos, no es casualidad. Sí. No. Este tema, los que sacaron entrada y tienen entradas para el Movistar, lo tienen que saber de memoria porque va a ser el Heyshud. Porque lo vamos... No, bueno. El nivel de... ¿Una estudiantina? El nivel de... ¿Qué es esto? ¿Tea? De desconexión con el... Está bien, tea imagen. Ustedes son dos hijos de puta porque mientras la artista estaba acá, le comieron el desayuno y yo estoy muerta de hambre. No hay chivo de comida hoy, no hay nadie, viene a hacerle su ceviche, nada. Y unas galletitas, no hay. ¿Coni qué hay? ¿Algo? Hay chisitos. Una papita que no sean chisitos. Papitas. Torta, torta. Todo lo que haya trae, por favor. Gracias. No, para. Jaysomín y Ápolis de Mijer es un bot nocivo. Jaysomín y Ápolis de Mijer se cansó de pelear. Se cansó de ser un bot nocivo. Se cansó de aniquilar otros bots. Se cansó y ahora quiere temer amigos. Pero los demás bots, pero los demás bots no lo pueden ni ver. Pobre Mijer. Mijer es un bot nocivo. 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 Much love. Nosotros tenemos las reuniones para organizar toda la locura que estamos organizando para el 12 y nos acaban de mandar esta torta con el sold out de Olga, divino. De hecho, creo que hoy a las tardes nos juntamos con ellos o mañana. Mañana, mañana. Es una torta genérica. Espero que adentro no tenga un bizcochuelo. Espero que adentro no tenga un bizcochuelo. Porque generalmente las tortas lindas adentro son una verga. No. ¿Qué tendrá esa torta? ¿Qué tendrá esa torta adentro, Nina? Lo había afligido el Goni. Ahora. ¡Oh, my Goni! ¡Punchame la torta! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi se le cae el gime! ¡Goloso! A ver qué tiene. ¡Uy! ¡No! Bien, 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 bien. Banco, banco eso. ¡Qué gire! ¡Ay, está increíble! ¡Ya te digo! Che, cortás re bien tortas, boluda. Cortando una torta en vivo. Este es el blues de la torta, nena. Perdóname, que alguna vez fui de el coche. Che, tremenda. Como una hormiga, a la deriva, por el andén. Mejor nos vamos a un hotel. Ahí la pasaremos bien. Lo importante, lo importante es estar, junto tú y yo. ¡Ey! Mejor nos vamos a un hotel, si ahí la pasaremos bien. Lo importante es estar, junto tú y yo. Otro blues, tocate. Es el blues del toro. No, 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 no. Tu sabes cómo empieza y cómo termina eso. No, no quiero, no hagamos el blues del toro. Hagamos un blues. Terminarás, jalando en tu abuelo. Chistes de drogas y longevidad. ¡Chistes de drogas y longevidad! Es todo lo que yo quiero. Droga y longevidad. Che, ¿está buena la tortaca? Está excelente de torta. ¿Vos sabés qué yo? ¿Es Goni o es pastel? Se llama el nuevo formato. El Goni, si lo partís al medio. ¿Me dejás que te corte la cabeza, Goni, para que veas que sos pastel? Vení vos con el cuchillo, Goni. No, no, no. Pinchalo, por ahí es torta. Uy, está barro. El tema del torito es viril, ¿te acordás? Tocate alguna de Memphis la bluesera. ¡Ey! A ver. La luz se encienden en calle Corrientes. Se llena de gente que viene y que va y salen del cine. Ríen y lloran, se aman, se pelean y se vuelven amados. En la Universal, en día de la noche, moscato, pizza y faina, moscato y pizza. Las luces se encienden en calle Corrientes. Se llena de gente que viene y que va y... El meneadito. El meneadito. Bueno, chicos. Cantá con esa voz el meneadito. No, pará, flaco, ¿y te pensás que soy? La rocola. ¿Tu elfo doméstico? No, sos Miguel Granado. Tu ramera te pensás que soy. Esa bolsa de huesos llena de talento. No, y hubo también mucho tejido adiposo. Bueno. A ver, no te bajes. María Becerra. Era María Becerra y nada más hoy. Sí, claro, ¿te parece poco? ¿Qué te pasa? La nena de Argentina. ¿Quién escribió eso? Conocimos a una persona que no conocíamos y nos cayó muy bien. Ahora unas ganas de que compre una casa. No, además al principio hablábamos... ¿Qué nos queda a nosotros si María Becerra alquila, no? Boludo, ¿podemos hacer un pedido a producción? ¿Alquilar? Que es que me cuiden. Pero que me cuiden en este sentido. Yo me doy cuenta de que yo arranco el programa solamente con una computadora y una taza de café y los programas terminan con pedazo de torta, dulce de leche, porciones de pizza, arroyo de Madrid, esta taza... ¿Qué pasó con Julián? Preguntan. Nada bueno. Pero nene, ¿qué te despertaste? ¿Una se ve ayer? ¿Qué estás congelado con Walt Disney y te despertaste ayer? Julián no se bancó el mainstream. No es eso. Sí, es eso. Estaba escribiendo dos películas. Boludo, no le daba la vida. ¿Qué tenemos para mañana? ¡Hasca con pelo! No, 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 no hace falta, no hace falta. ¿Es todo lo que quiero? Yo prefiero, prefiero tocar temas conocidos. Poné, poné todos los temas de Papo, de... Poné Papo buscando un amor, todos acordes. Uy, me dio un pico de glucosa. Está bueno eso, está para rebotar por la pared ahora. Un piquito, ¿no? Se despidió María, sí se despidió. Se despidió, fue orinar, orinó en nuestro baño y no tiramos la cadena y la vamos a clonar. Al lado mío y Sopis. Ah, guau. Escuché Sopis y ella el mío. ¿Llegaste a oler? No. Bien. Hacete una de Box Day. Este es el blues del toro, el torito viril. ¿Qué más? No te bajes migue. Esto ya terminó, ahora es un stream de Twitch. No es un programa, así que las marcas que ven esto no... Ya terminó el programa, poné Goni. Uy, Goni, está afligidísimo. ¿Te cantás algo, Goni? Ah, tengo que discutir con vos, después. ¿De la Uro? ¿De la Uro? Sí. ¿Por qué? Por una situación que estoy de la mañana. ¿Conmigo? No, con Goni. Pero no importa. Ah, pero hablamos ahora. Sí. Ádelo al aire. No, no, al aire no. No, al aire no, al aire no, al aire no, al aire no. Al Goni lo noto afligido, sea quien se lo va a coger. El Goni, de veras mi amigo, nadie quiere suceder. Al Goni, él está afligido, de veras. Al Goni está afligido, de veras. ¿Quién se lo va a coger? Al Goni esta vez. ¿Quién se lo va a coger? Al Goni esta vez. Resulta que el Goni está afligido, en la nube de un tumultulo blanco, todos hacen los desentendidos. Listo, perdimos el mic. Bueno, directamente. El que compramos en Alemania. Tócate un tema más fogonero. A ver. No, alguno, para cantar, para terminar cantando. No, eso no. No, fogonero no necesariamente tiene que ser. Triste. Abajo. Algún fogonerito, alguna. Estar re loco, vino mi primo. ¿Cuál es? Cajo una vela, nos quedamos fumando. Me encanta estar re loco con mi primo. Y que siempre venga él, que venga él. Lo pusimos en YouTube, habéis jugado el Diego, como jugaba ese brother. Y como extraño lo quiero, que me encanta ver jugada del Diego. Con mi primo esta vez. Esta vez. Yo le dije, y él dijo, que grande es el Diego. Y su video, y su video, estábamos juntos, con mi primo. Y no queremos nada, nada más. Y ya dijo, y yo le dije, Noe, me amo. Quédale con la frula. No, 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 bueno. Quédale con las pibas. No, no, no. Quédale con el Diego. Y mi primo. Y me encanta estar re loco con mi primo. Diego, Diego, mi primo dijo, yo dije, Diego, Diego, mi primo dijo, y yo dije, Aguante el Diego. Y lo video, y lo video, y lo video, de mi primo, pedimos comida, seguimos viendo videos, que linda jugada, la del Diego. Y le dio epija a los ingleses, alto piratazón, alto piratazón, por la Dalma, por el Diego, por la Janina, por mi primo. Y me encanta ver videos del Diego, con mi primo, y nada, nada más. Mi primo dijo, y yo dije, el Diego, mi primo dijo, y yo dije, el Diego, Aguante el Diego, que todo lo que quiero, no lo hayan oído, como te llevaste al Diego. Venía tanto, para llevarte, y te llevaste al Diego, y me fue mi primo, me dijo, me voy a ir yendo. Ya son las 6 de la mañana, y solo vimos videos del Diego, y yo mañana, a las 8 laburo, pero el Diego es lo más. Poné otro video, poné otro video, como para arrancarlo, el gol a los ingleses, con el relato de Victor Hugo, que se me pone la piel de gallina, gallina, na, 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 na. Y mi primo hijo, poné otro video, el Diego, el Diego. Llévatelo Nico, gracias, hasta mañana. No te lo lleves, faltas ahí, se troca. No, no, vaya llevándoselo, hasta mañana, el programa ya terminó. Resulta que el otro día. No, Luqui, qué ganas de no laburar. Hasta la una. ¿Cómo terminó? Resulta que el otro día, mi primo llegó al laburo. Sí. Estaba medio bajo de energía. Y su jefe le dijo. No dormiste, vos amigo, tuviste. Viendo un video de... En mi primo. Gracias, hasta mañana. Chau, me voy. ¡Qué verga! ¿Ah, estás hablando de tirar freestyle? Claro, mira. Estamos con María. Palabras, palabras mayores. Llega y desayuna un bocado, todos con nosotros la María. Llega, llega. Dale. Dale. Piscina, piscina, veranito. Bien. Oh, 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 oh. Sí, bueno, pará. No arranca. Oh, oh. Estás tomando un vión, dale. Oh. Dale, que arranca. Arranca, arranca. Mañana estoy en la piscina, con el Chincho Corleone. Hoy viene el verano, el verano, el verano y las vacaciones. Está con María Becerra, eso que a ella nunca le erra. Esa que siempre se está de malla con el ventilador en la tierra. Oh, ay, dame la bocado toast. Es la nena de Argentina en la piscina y hoy se refresca la va, la va. Es que, oh, yo, ma, dame la bocado toast. Y quiero fumar la de Luca un ratito antes de entrar, un poquito más moco. Quiero fumar la de Luca que me dejó de un cachetazo en el coco. Luca, atrás hace una banda. Luca, sos una profesora lesbiana de lengua. Del Pellegrini. Yo. Es increíble. En la piscina con María me refresco la va, va a pasarla muy bien. Yo. Esa es la gente. Es del espacio. Yo soy amigo del demente y me la pego en la frente. Cuando fumo la de Luca antes de entrar a la cuca, pero. Luca, atrás hace una banda. No, 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 no. Muy bien, Miguel. Increíble.